Yo quiero hacer un puente para poder cruzar lo duro de estos años, la furia de este mar un puente sobre el odio, la rabia y el rencor un puente que me ayude a caminar mejor un puente que me ayude a caminar mejor Yo quiero hacer un puente para poder cruzar lo duro de estos años, la furia de este mar un puente sobre el odio, la rabia y el rencor un puente que me ayude a caminar mejor un puente que me ayude a caminar mejor un puente de amor sobre el odio y el destino un puente de luz para abrir nuevos caminos un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente un puente de hoy cuando el mar nos separó, la familia nos unió porque somos al final la misma gente yo no puedo desear que te traten de bloquear merecemos una historia diferente un puente de amor sobre el odio y el destino un puente de luz para abrir nuevos caminos un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente cuando el odio me acercó, me empeñe en sobrevivir y no quise presentar la otra mejilla hoy no voy a permitir que nos quieran dividir porque seas el que vive en la otra orilla un puente de amor sobre el odio y el destino un puente de luz para abrir nuevos caminos un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente diferente un puente de amor sobre el odio y el destino un puente de luz para abrir nuevos caminos un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente un puente a ver 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 a ver, quiero comprobar, caballero, yo tengo problemas con el audio y necesito saber si a mí se me oye dice que sí se me oye entonces no sé, debe ser mi equipo de computador aquí que no se oye, pero eso me importa porque yo me oigo yo mismo y es lo importante tengo que tomar una directa bastante yo creo que todas las directas que nosotros hacemos son directas importantes pero, dice Miriam es ran que se escucha bien pero esta es pues muy importante muy importante por varias razones que les voy a explicar ahora mismo y las voy a explicar en orden de de preocupación de la gente, de importancia de de lo que sea entonces primero que todo vamos a saludar a todas las personas que están por acá primero, un saludo tengo una editora grabado Link me está ayudando y ahorita entra el guerrerito también o Juan o Pedro o el guerrero cualquiera aquí estamos aquí estamos yo lo primero que voy a hacer es comentarle la directa viene lo que voy a comentar primero es el nuestro viaje a Cuba que que tengo que tengo algunas fotos algunas imágenes en breve pero quiero que vean todo lo que lo que lo que estamos haciendo nuestro movimiento y otros hermanos más sobre nuestro viaje a Cuba lo segundo de lo que voy a hablar y más que todo me interesa mientras estaba en Cuba es sobre uno de nuestros hermanos uno de nuestros compañeros de Puentes de Amor Huberto Mario para los que no lo conozcan yo siempre digo el que regresó del odio porque yo también regresé del odio y y en estos días ha habido ha habido ataques bestiales sobre sobre este hermano nuestro ataques de personas que supuestamente son gente de de izquierda gente revolucionaria pero que no conciben que Huberto Mario y como digo Huberto Mario es un es un hombre un ejemplo no conciben que que sea parte de nuestro movimiento ¿no? y y quiero aclarar quienes son las hermanas y los hermanos a los que le damos la bienvenida en este movimiento ¿no? y por tercero eh lo lo creo que lo que el pollo del arroz con pollo eh eh dice Josué Carlito estoy devastado muy triste los quiero no 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 pongas triste no te pongas triste que los muertos que vos mataste y gozan de buena salud no te pongas triste y lo tercero que quiero hablar es sobre esta noticia que ha corrido como pólvora de que de que Puente de Amor ya desapareció eh que no y que no existe ¿no? y con eso es el titular de nuestra directa ¿no? eh se acabó Puente de Amor y y sobre eso vamos a hablar sobre eso vamos a hablar así que le pido la atención de todo yo incluso eh no no suelo poner en los hashtag de nuestra de nuestra directa hashtag de otras personas de otros eh comentaristas y sobre todo menos de de comentaristas que son personas que adversan a a la familia cubana que desean el bloqueo pero como todo esto se ha corrido en en medios de este tipo y han y han estado haciendo su su zafra con esto pues me tomé en el atrevimiento eh aunque para eso no hay que pedirle permiso a nadie de poner en los hashtag algunos hashtag que pudieran ser incluso eh ofensivos o o que no pudieran ser del agrado de muchos de nuestros hermanos que están acá ¿no? porque este este esta directa es para todos los cubanos para los cubanos por el mundo ¿no? los cubanos por el mundo nadie se apropia de de ese título hay cubanos por el mundo ¿no? y y puse dos o tres cosas ahí para que esas personas además esas personas que no nos conocen eh tengan la oportunidad de conocernos eh primero déjame darle la gracia eh déjame darle la gracia primero que todo a nuestro chama a Josué que fue el primero que hizo una contribución a nuestro canal dice Carlito estoy devastado y muy triste lo quiero mucho eh gracias a Josué por tu contribución y después le sigue Abel Martínez que nos pone cuarenta cincuenta dólares que dice triste todo tú sigues siendo mi tío bueno yo creo que eso en realidad eso yo soy el que lo he dicho más Abelito triste y todo y encabronado tú sigues siendo mi sobrino ¿no? eso es importante y después viene el tocororo en bracho que dice ya lo dijo quien lo dijo son indestructibles déjame tocar madera porque no puedo perder la costumbre aunque aunque eh el fin de puentes el fin de puentes el fin de puentes vamos a botar madera por aquí candela para nuestros tomes a ver editor yo te voy a enseñar ahí para que tú vayas sumando tú sabes cómo poner la suma yo te voy te voy a poner esto aquí abajo donde dice donde dice Banner donde dice Banner dice Josué qué tristeza mira el CELE tenemos 208 personas conectadas en nuestra directa y por acá el hermano Josué nos acaba de poner 50 cañas por CELE 50 cañas por CELE entonces lo que yo voy a hacer aquí es poner esto y después tú lo que lo tienen es que es que que actualizar editor es decir déjenme un chance caballero perdón perdón me digo pongo esto aquí pongo esto acá espérate déjame poner esto aquí ahora déjenme ustedes tengan paciencia yo yo salí de Cuba ayer a las 8 de la mañana me fui para el aeropuerto en el aeropuerto estuve un ratico ahí llegué a Miami de Miami uno de nuestros hermanos me llevó al aeropuerto el follower del el follower del estuve como varias a ver déjame arreglar esto estuve varias horas hasta las 8 de la noche esperando para irme el avión salió como las 9 de la noche llegué aquí a las 5 casi de la mañana y me tiré un ratito de un minuto vete un poquito cansado pero no es la primera vez que editó cuando 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 tenemos ahí que la gente han puesto ahí a tu hijo a la cuenta mándame un mensaje para acá y ya lo único que tú tienes que hacer te digo lo que tienes que hacer ahí mándame un mensaje para acá a ver a ver mándame un mensajito mandame un mensaje y el poblador de usted mismo vamos a hablar señor hoy de usted mismo vamos a hablar hoy entonces dime editor mandame un mensaje a ver dale es un problema mientras les voy a enseñar miren que cosa más linda miren estos son producciones de Gaby y Sophie en nuestra patria miren que linda miren que trabajo están haciendo eso esas mis pymes allá esas cuentapropistas miren mira que bonito gente de matanza mira a ver dice que 65 yo de todas formas lo modifico y te digo ya guardar mostrar y ya dice que tenemos 65 cañas de todas formas yo lo voy a rectificar un momentico por acá porque ahora mismo nos acaban de entrar de bueno de 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 nuestro hermano Josué nos ha entrado 50 cañas después nuestro hermano Rodolfo A V nos pone 5 cañitas más nos pone 5 cañitas más ya serían 55 cañitas y después después 55 105 110 115 120 cañitas Dios del verbo del universo no es que se muestra un puente de amor como esto que la gente de estos palpedorios vamos a hacer una estando una comparsa ensayando en un solar en esa misma tarde un rumbero falleció en casa del difunto no hacía más que llorar cuando de pronto el muerto se puso a bailar ay caballero esto le zumba el muerto sintió la conga y de pronto se fue derrumba ay caballero esto le zumba el muerto sintió la conga y de pronto se fue derrumba vamos a ver bueno dice dice y si se jode el puente de amor de que van a vivir y los frijoles Dios del verbo y los frijoles mostrar claro tenemos 125 bueno vamos a empezar por los videos que tenemos y después vamos para ir rápido que yo sé que la gente está loca por ver esto y déjame primero saludar rapidito a todos los que tenemos por aquí rapidito Rosa María Martínez Loco Hernández Ylen Pérez Quesada Loco Hernández Javier Rodríguez Avellaneda Eugenio Gutiérrez Eugenio Josué Eugenio Gutiérrez y Lisandra van para allá gracias Cuba Bella por tu contribución Eugenio Gutiérrez y Lisandra van para allá para Florencia que tienen un encargo de llevar insumos médicos para el botiquín ahí hacia el aminofén el benadril y algunas cositas y cositas para los muchachos en las escuelas y esas cosas eso habría que verlo con Pai le sigue Ester Hurtado nuestro hermano Ester Hurtado de San Francisco están todos los puenteros acá hoy preocupados Adil Ledón nuestra hermana Adil Ledón que tuvo la oportunidad de hablar con su papá no personalmente pero lo tuvo ahí cerquita Miriam Rodríguez dice ¿qué pasó? el poblador dice que me puso dos veces bueno Josué yo veo aquí que tú me pusiste 50 cañas después viene todavía no ha entrado los otros porque vi 50 cañas aquí y entra nuestra hermana Clara Aguilar que nos pone 20 cañas tú quieres que yo vaya sumando la cosa mejor más fácil es fácil por lo menos que tú vayas subiendo eso ahí yo me encargo de sumar esto aquí Clarita Aguilar nos pone 20 cañitas por CL agradecido Clarita Aguilar Cuba Bella nos pone también 5 cañitas y estamos ya en 152 con la mano caballero esto no se puede poner con la mano candela para los tostones si 50 cañas en cuántos minutos 18 minutos Dios mío la gente no quiere que se fuera el cuente de amor de esto dime dime déjame quitar el el me la gente no quiere no quiere no quiere imagínate que se le puede hacer un clave que es eso le voy a pedir algo de paso a los hermanos que están por aquí ahora está nuestro hermano Paco Helmi Helmi que está por aquí nuestro hermano Paco Helmi que nos acaba de poner 10 cañitas ojalá que nuestro hermano Paco Helmi también nos haya puesto un pensamiento de esos que son tan enaltecedores siempre y que nos hacen pensar que nos hacen meditar dice así los cobardes nunca empiezan los débiles nunca terminan los ganadores nunca se rinden abajo el bloqueo genocida vivan los puentes de amor viva Cuba un abrazo hermano nosotros siempre vamos a estar con ustedes caballeros lo mismo vamos a estar con ustedes en la trinchera empujando que si no estamos en la trinchera por determinadas razones de la vida pues vamos a estar en la grada aplaudiendo a los que tomen la trinchera los cobardes nunca empiezan los débiles nunca terminan los ganadores nunca se rinden abajo el bloqueo genocida vivan los puentes de amor viva Cuba un abrazo hermano muchas gracias le voy a pedir además a nuestros hermanos que están acá en la directa a los puenteros y puenteras a quienes no son puenteros y puenteras porque no todo el mundo dice yo soy puenteros y puenteras pero que son patriotas cubanos que son familias cubanas que son hermanos que dicen yo no soy nada pero me gusta de vez en cuando venir a esta directa y incluso a los que nos detractan le voy a pedir que no bloqueen a nadie hoy nosotros tenemos hermanos acá que están esperando una mala palabra bueno si me dicen algo una mala palabra le mientan la madre a alguien ponen malas palabras que incluso si hay que bloquear a la persona pero entonces le pedimos a esos hermanos que a veces son groseros y no es un problema de ignorancia o de educación que no bloqueen es decir que no bloqueen a que no digan mala palabra sean le pido de verdad a nuestros hermanos que no bloqueen a la gente si la gente se pone a decir frases que quizás a usted no le gusta y dicen una frase por ejemplo aquí está Rafael Arguelles que dicen canal de comunistas deportenlos a todos déjenlo ahí eso no es problema primero porque eso que está diciendo es una tontería este canal no es de comunistas ni de no comunistas aquí hay hermanos que son revolucionarios que son ellos mismos se llaman comunistas y hay otros que se llaman anticomunistas y hay otros que se llaman no revolucionarios y hay otros que dicen a mí no me interesa la política ¿no? entonces ese tipo de comentario no lo bloquea incluso cuando cuando el comentario en este caso sea un comentario exclusivo ¿no? un comentario dictatorial un comentario del que han acusado los comunistas siempre de esto de oh de lo que se vaya ¿no? ¿se acuerdan cuando estábamos en Cuba y yo era el muchacho que se vaya ¿no? es decir los comunistas había personas que decían que se vaya ¿no? entonces estas personas extremistas que vinieron acá quizás nacieron oyendo ese este comentario que se vayan pues se han convertido en 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 la cosa a la que a la que decían huirle y hoy día son los extremistas los que no no entienden los que no saben de qué va este país o de qué va la generosidad humana de qué va el amor nos acaba de entrar por aquí yo sí tengo que parar porque nos están mandando cantidades de contribuciones el hermano Ernesto Izquierdo Pinareño nos manda 50 cañas por cele nos pone 50 cañitas por cele esto esto es una muestra de la gente de de amor de apoyo de solidaridad de decir puente de amor por lo menos para el entierro porque aquí los entierros son caros en los Estados Unidos ustedes saben por lo menos para el entierro ahí tienen y entonces tenemos 200 dólares el hermano Miguel Fernández puentero caravanero nos acaba de poner 20 dólares más la hermana Odelaine P nos acaba de poner 20 dólares más que ya son ya vamos por 40 más y perdón esto tengo que leerlo el hermano Miguel Fernández que sabemos quién es nos pone 10 cañitas y la hermana Odelaine P nos pone 20 cañitas es decir que tenemos 30 cañitas más aquí y esto sí tengo que parar caballero y decirlo porque me gusta darle reconocimiento a las personas que aportan que nos ayudan y no puedo dejar de hacerlo viene Fidel Alejandro y dice a todos puentes de amor a todos puentes de amor y Fidel Alejandro nos pone qué es esto caballero qué es esto yo no puedo darle una noticia casi funeral y que ustedes estén poniendo ahí 20 10 20 que es esto que es esto es esto yo creo que lo mejor es como yo no voy a poder cantar ahora porque estoy cansado y a veces en estos viajes y en estas situaciones que han pasado me embarcan sentimientos mezclados de alegría de tristeza también creo que no voy a decir yo dónde está la tijera dónde está no lo voy a decir vamos a ver que sean los viejitos de la casa de Carlos III la casa de los ancianos de allá de La Habana los que digan dale dime si se oye yo no otra vez que tengamos una contribución vamos a meterle con eso aquí está yo ya mencioné a Josué mencioné a Rodolfo a mencioné a Clarita Aguilar menciono a Josué otra vez que nos acaba de poner 50 cañas madre Dios mío pónmelo ahí donde está la tijera donde está el cuchillo pónmelo ahí donde está la tijera arriba eso es para ti nada más Josué para ti para todos los hermanos que están ahí apoyando contribuyendo hoy es un día de esto de amor de apoyo de 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 despedida de comienzo y final de una vez de mañana 290 cañas en 27 minutos esto es y no solamente 290 cañas en realidad aunque el dinero es importante el hecho de que tengamos 270 personas conectadas en este momento aquí hermanos de diferentes credos ideologías gente buena la mayoría gente que ama a su familia gente que que se ponen contentos casi todos casi todas de que llevemos un poquitico de leche en polvo a un hospital pediátrico en Cuba entonces vamos a pasar esto rapidito que yo sé que todo el mundo está ansioso perdónenme si no voy a saludar a todas las personas que están acá les reitero al que esté conectado de nuestra gente que tienen llave que por favor no bloqueen a las personas que pongan consignas que a usted no le guste entiende no lo bloquee no lo bloquee el otro día conversando por acá alguien puso patria y vida y después vino otro hermano y puso patria o muerte y las dos personas tenían llave y los dos se bloquearon es decir uno bloqueó otro bloqueó a este y entonces después le digo ¿por qué? ¿por qué? porque claro no pongan tanta consigna yo no me molesto pero y entonces me dice uno no lo creo profe es que patria o muerte lo dio Fidel y me sale el otro que me dice profe pero patria o muerte también el patria y vida lo dio Fidel también pero no se bloqueen por esas cosas esas cosas no deben ser motivos para nosotros porque además las consignas sí enaltecen siempre pega adelante pero al final los hechos las acciones es lo que hace que el mundo se mueva es lo que hace que el mundo se mueva a veces yo voy por abajo lazo abajo puentes de amor arriba aquello a mí no me gusta ni decir consignas abajo tal cosa casi yo nunca digo que estoy contra el bloqueo fíjese usted yo digo que estoy a favor del fin del bloqueo y este canal es de patriotas cubanos y como patriotas es una palabra genérica que lo mismo es femenino que masculino pues yo digo patriotas cubanos y cubanas y todo aquel que ame la vida nico muchas gracias por tu contribución donde está la tijera ahí está ahí está el nico nos pone dos cañitas más dios del verbo y del universo esto no se puede coger con la mano a ver guardar y viene siempre bien me llamaste ayer y andaba con dos teléfonos y tenía que estar cambiando de whatsapp te quiero mucho tengo mucho deseo de verte de abrazarte dice siempre bien los puentes de amor son indestructibles abajo del bloqueo abajo los muros de odio vivan los puentes de amor gracias muchas gracias así mismo así mismo así mismo dios no me no me dejan empezar la directa ay mi madre doscientos noventa y siete cañas recibí hoy un mensaje me mandó un mensaje el puentero mayor y me metí una descarga ¿sabes quién es el puentero mayor no? el hermano mayor mío y hermano de todos los puenteros acá que se llama Orestes Domínguez que lo da miren un tronco de gusano apoyando acá los puentes de amor ponle la canción ¿dónde está la tijera con este cuchillo? y me mandó un mensaje y me dijo oye tú estás loco ¿cómo tú vas a poner? ¿por qué tú no haces un texto y explica lo que está pasando lo que ha pasado pero aquí si se va a la luz y falta tal cosa o esto y después la gente no sabe de qué va esta historia ¿no? yo le dije bueno yo voy a hacer el texto después porque no hay un consejo que me dé ni el puentero mayor que yo no que yo no oiga porque tiene la experiencia de la vida del sufrimiento del amor un puentero que además tiene un hijo que es el primer si podemos llamar mártir el primer mártir de puente de amor primer joven cubano que cruzó aquel puente en Virginia a Washington D.C. y que desafortunadamente falleció debido a una dolorosa enfermedad y que a mí en su delirio de aquella enfermedad él hablaba de ese cruce del puente oye tenemos que cruzar por acá que no nos cojan que no nos hagan esto que esto ten cuidado que hay que proteger a nuestra gente bueno a ver la gente nos pusieron en 302 cañas en 302 cañas estábamos en La Habana gracias tronco gusano pónganle la canción al tronco gusano ahí esa es la comisión de empujo de nosotros esa es la comisión de empujo de nosotros la casa de los abuelos número 2 en Carlos III la casa de los abuelos número 2 estando en Cuba llegamos a Cuba vamos a empezar rapidito para hacerle llegamos a Cuba gracias al esfuerzo de todos ustedes gracias al apoyo de todos ustedes esta obra sería imposible esta obra sería imposible sin el apoyo de todos ustedes esta mi suegra que pudiera haber escrito también tronco gusano no me dice oye no me digas más gusano antes y ahora aquí ya no quiere no es gusano pero bueno mire así le dicen a la gente que no le gusta el gobierno cubano dice sí pero yo estoy en contra del bloqueo yo estoy a favor de la soberanía entonces yo para joder un poco más le dije y estaba a favor de que le devuelvan la base naval de Guantánamo a Cuba y me dijo hijo cualquier cubano digno tiene que ese territorio ya no deben haber devuelto a Cuba y yo me quedé así le dije oye mire a esta altura tú que me vas a dar con esa yo ni hablo de eso nunca porque es un tema y me dijo no sí eso cualquier cubano digno no va a querer que devuelvan la base naval de Guantánamo pero tú estás segura y me dijo sí yo sí a mí no me gusta Díaz Canene pero la base eso es para el futuro de Cuba pero yo diría bueno lo voy a decir en la próxima directa lo voy a decir lo voy a comentar y lo voy a preguntar a nuestros hermanos mi suegra Mireia que está acá mi suegra Mireia que está acá nos acaba de poner cinco cañitas nos acaba de poner a ver no mentira diez cañitas ay mi madre diez cañitas y y el hermano a ver Hidalberto C Hidalberto C nos pone diez cañitas más ya tú sabes sigue sigue le poniendo canciones y el hermano Eugenio Gutiérrez nos pone diez cañitas más ay mi madre dale sigue le poniendo ahí y nos leen León camionero dice mi salud y mi respeto para usted abajo el bloqueo viva Cuba vivan los puentes de amor y nos pone diez cañitas más sigue le poniendo ahí candela para los tostones está esto que no que no me dejan déjame déjame decirle al otro editor para yo poder avanzar con esto que mientras uno está manejando las imágenes ay mi madre y ahora Cantalup con una foto de Fidel Castro y todo desde Europa nos pone cinco euros más dios del verbo de los diversos esto es apoyo mundial a los puentes de amor apoyo mundial a los puentes de amor y al fin de los puentes de amor y al fin de los puentes de amor cuál es el fin de los puentes de amor cuál es el fin de los puentes de amor la gente en estos días he tenido que reflexionar yo bastante y otra vez repito esto es importante las personas que están por acá que son gente nuestra tradicional de que venga por acá por favor no borren un comentario de personas que sin decir malas palabras expresen sus posiciones políticas o digan una cosa que quizás me digan a mí chivato o que me digan comunista o que me digan gusano usted sabe que a mí me dicen de todo un poco el hermano tocororo en bracho nos pone doce cañitas dios del verbo a ver a ver dale ponle la música ahí ponle la música ahí ponle la música ahí dale a ver dale ponle la música ahí déjame 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 llamar un momentico espérense 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 ya vos para allá ya que no me bloqueen a nadie espérate espérate ya te leí espérate 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 un momentico la música Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a poner lo que tenemos. Para avanzar con esto. Para avanzar con esto. Ya increíblemente la gente se han solidarizado. Tenemos 411 dólares que nos han puesto las personas acá. Y se lo agradecemos. La verdad que se lo agradecemos de corazón. Y sobre todo el tiempo de las personas. Junto con nosotros aquí. Contribuyendo. Y tú ves editor algún comentario de alguna persona. Además de los comentarios pagados y eso. Que amerite que se ponga o que. Si ves a Maribel. Y a la gente de. A la gente de. De allá de. De la tierra. De la cuna. De los puentes de amor. De Florencia. Con el comentario ahí también. Si ves. A nuestra gente de Boca. De Camarioca. Igual. Si ves a personas de. En general. En general. En general. En general. Un comentario ahí. Y ayudando en esto. De los puentes de amor. Miriam. Errán. Ese puente de amor. Es indestructible. Este tren de amor. No lo para nadie. Vivan los puentes de amor. Abajo el blu. Viva Cuba. Yo le puse ahí. Le dije. A nuestro hermano. Aunque la. Aunque la música. Aunque el horno. No está para pastelito. Pero. No quiero dejar. De agradecer a las personas. Eh. Sus contribuciones. Eh. Una vez. El comentario. De Miriam. Por favor. Que tengo que agregarlo. A. A esto acá. La hermana Miriam. Nos pone. 20. 20. Franco. Suizo. Imagínate tú. Hasta en esto. Hemos aprendido nosotros. Dicen Miriam. Puente de amor. Indestructible. Este tren de amor. No lo para nadie. Vivan los puentes de amor. Abajo el bloqueo. Viva Cuba. Imagínate. Yo he pensado. En estos días. Eh. Mucho. Y. He pensado. Eh. Para los que no. Dajoris León. Dice. Saludos. Profe. Vivan los puentes de amor. Abajo el bloqueo. Que siempre reina la paz. Y el amor por público. Gracias a Dajoris. Gracias a todos. Por su apoyo. Por su solidaridad. Dajoris nos pone 10 cañitas. Eh. Yo voy a poner estos más. Y ahí subió otro editor. Que es el que me va a ayudar. Para yo poder avanzar con esto. Es el que nos va a ayudar. A cuando las personas. Hagan una contribución. Estamos en 431. Agrégale esos 10 dólares. Y son 441. Ok. Y ya podemos. Puedo avanzar. Puedo. 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 Trabajeros. Citadinos. Por allá. Por. Por Cuba. Con otras tareas de amor también. El guerrerito. No está. Por acá hoy tampoco. Y Lynn. Me dijo, no, no, no. Yo te ayudo. Lasso. yo te ayudo, pero pues quiero agradecer a Lín, quiero agradecer a todas las personas que hasta este momento durante todo este tiempo, durante todos estos años, han sido parte de este movimiento y han sido parte, dice de Jorge León saludos, profe, Dios en los puentes de amor, abajo del bloqueo, que siempre reine la paz y el amor por Cuba quiero agradecerle a todos los que han sido parte de esto, a todos los que a los que han contribuido, a todos hasta antes ante lo que vamos a explicar del fin del puente de amor, incluso en ese momento, tenemos 300 personas conectadas que estoy seguro, de una forma u otra ante la posibilidad de que ya de que no saliéramos más por acá y de que no porque siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar luchando cuando tú vas y te mandas a 50 dólares a una vecina tuya cuando tú vas a ver a Guadalina y le llevas un pomolech y tú estás construyendo puente de amor la hermanita, dice Tronco Gussano tenemos que hacer nuestro credo del canal propongo que empezar algo del partido auténtico de que va Cuba para los cubanos no a la intervención extranjera de ningún tipo yo te agradezco Tronco Gussano te agradezco fíjense este señor es un Tronco Gussano lo dice de una forma simpática pero es una persona de pensamiento que no es un comunista ni un revolucionario ni siquiera es un patriota cubano y yo estoy seguro le voy a preguntar al Tronco Gussano le voy a preguntar otra vez pero le voy a preguntar al Tronco Gussano lo que me decía mi suegro el otro día tú estarías de acuerdo con que la base naval de Guantánamo por fin después de más de 100 años se la devolvieran a los cubanos a este gobierno y al que venga y al que venga porque Cuba va a ser siempre Cuba y yo estoy seguro 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 que el Tronco Gussano me diría claro que sí pero fíjate sin saberlo el amor me dice no me equivoco pero estoy seguro porque dice Cuba para los cubanos entonces por eso sé que esto es una obra de amor esto es una obra de amor vamos a ver gracias Tronco Gussano que dice tenemos que hacer nuestro credo del canal propongo que empezar algo del partido auténtico de Cuba para los cubanos no a la intervención extranjera de ningún tipo tenemos 300 personas conectadas en este momento el hermano Nelson R Nelson R nos pone 5 cañitas por CL muchas gracias Nelson R el hermano Diosnil R nos pone 5 cañitas por CL también 5 cañitas por CL vamos a avanzar ya tengo a los editores que están bueno llegamos a Cuba vamos a ver el pullover que él trae esto es claro esto es para que ustedes vean que incluso si no existe puente de amor si la idea de puente de amor en el alma de la gente en el alma del pueblo en el alma de los cubanos esa idea de construir puente de amor de que la gente se lleve bien de que no hayan sanciones contra el pueblo de Cuba es una idea popular y por eso nos han atacado tanto por eso se han alegrado tanto ante la noticia de de que de que el estado de Washington canceló nuestro nuestro nuestra sino que muchos muchos de ustedes y los que van con nosotros y los que están allá es que va a hacer hoy espérate tengo que recoger este paquete y llevarlo para tal lado tengo que llevar la guapina un poco de leche tengo que llevarla esto oye un puentero una puentera profe acuérdese de llevarla no sé aquí en tal cosa oye acuérdate de tal cosa oye profe ya salió para allá para Juan López nos pone dos cañitas y dice Cuba hoy mañana siempre vivan puentes de amor y sale para allá estamos allá en el momento que estamos allá nos llama José que sabe que un cubano puentero que está volando para Cancún para llevar un medicamento congelado para una niña con cáncer y que no hay problema los hermanos de allá del consulado en Cancún lo atendieron pero el problema es cuando llega la aduana que no saben quién va a llegar y profe usted cree que se puede hablar con Dacre que es la atención al cubano residente en el exterior para que llegue y así nos pasamos la vida así nos pasamos la vida por eso le escribí a mi esposa a Lice algo de esto porque a veces uno se va de la casa y y tú dices ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy haciendo esto? después de tanto tiempo te afecta las relaciones familiares le escribí algo a Lice ayer en las 24 horas que me llegó porque todo es así pero no soy yo solo el que estoy haciendo ese ese José el día que yo no esté el día que no esté aquel el día esos son los jóvenes que con sus propios recursos faltando a su trabajo se montó en un avión y se fue para Cancún un gelado que no podía soltar de su lado una niña una niña cubana que tiene cáncer agradecemos también a las autoridades cubanas que con estas cosas que a veces oiganme por favor Dacre a la hermana Ana Teresita González que es la nueva directora de Dacre que la contactamos mire va un hermano de Puente de Amor para allá y no tiene esto y esto cuando entra con productos congelados si lo pasan por los radios X se va a joder el producto y tú ves que se ponen se movilizan cubanos hijos madres de buena fe que lo que están es tratando de poner un granito de arena mientras mientras lo están tratando de pulverizar y es un orgullo tremendo trabajar así con al lado de esta gente estos muchachos estos jóvenes o el tipo que se va para allá para Santiago de Cuba y va a Jeringuilla Lin que no quiere decirle dos veces va a decirle Lin hace falta de tu hijita que cosa la crema esta para la gente y Lin sale y sale a buscar la crema para la jifara bueno le digo Lin me hace falta que te vayas hermano yo no puedo más estoy tan cansado que me doy en la espalda y hace falta llevar mil libras para allá de leche para matanza y profe despreocúpese y digo Lin y digo Anita Reguera y digo Fernando y digo a Adri que se pasa la vida tratando de dar a los viejitos por eso tenemos que hablar de todo esto en un día como hoy un día triste pero pero que también nos hace mirar en retrospectiva dicele ahí la carta que le escribiste a Mima pero no nos ha dicho si dormiste en el sofá en el carajo o en la camita del puente no llegué acá y me metió descarga a Mima no me descargó porque Mima es tremenda patriota Mima es una cubana una esposa una amante una novia yo recuerdo la canción de a veces se la canto a Licea que es la canción de Silvio que dice imagínate si eres muy niño te llevaba flores y a veces me digo Licea habrá sido la compañerita mía en la escuela la pionerita aquella que se sentaba al lado mío y si no fue así como yo quisiera que hubiera sido creo que fue creo que fue creo que fue meí la carta que le escribiste a mi madre gracias por su contribución y por todo lo que tú haces por la familia cubana o fue con el Luis que están ayudando a a los hermanos allá en la casa de 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 las personas que tienen mayores que tienen impedimentos físicos en el sinfuego estos son héroes cubanos y además cubanos y cubanas que están cumpliendo con su bebé Frank que está aquí ayudando y a veces quisiera tener una lista y empezarle a leer a todos los nombres de todos los que contribuyen de todos los que ponen cinco pesos porque esto tampoco es algo que uno puede es algo que afecta la economía familiar y cuando ustedes vienen y hacen una contribución y dan cinco pesos o dan su tiempo aquí ya eso es suficiente ya eso es bastante mira ahora llevamos 53 minutos 448 dólares la gente aquí la gente aquí la hermana la hermana Esther nuestra hermana Esther una señora retirada en San Francisco pero que es una puentera que contribuye con su Esther nos acaba de poner 20 dólares por por gracias Esther por su contribución uno lo da pena decir coño si un día ya no puedo andar con esta gente si no puedo circular con esta gente que pasa que pasa si estos puentes de amor tienen un fin y si tienen un fin tienen un fin tienen un fin vamos a terminar de verla bueno andamos por La Habana y de pronto había un un círculo de esto que hacen los muchachos un plan de la calle yo hace años que no veía eso y entre tantas cosas ando ando por ahí pasando y voy a tomar un video pero yo soy muy respetuoso de tomar videos y no pedirle permiso a las personas y de interrumpir la voz de los muchachos y pasé traté de pasar inadvertido con la calle ahí pero de pronto estaba esta señora que además es maestra y las madres los vecinos ahí y me ve mirando yo con el teléfono y de pronto me dice dice profe desde La Habana un piquetón con buena fe te manda salud ahí estaba el guajero el guajero citadino conmigo en ese momento y de pronto me dice usted Carlos y aquella mujer me dice venga para acá yo le disculpe yo no quería interrumpir no 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 y llamó a los muchachos llamó a las madres y entonces le dijo alguien grabó y le digo esta palabra ponlo ahí él es el hombre que está junto a todos los que están con la solidaridad en Estados Unidos violando el bloqueo cubano para que los cubanos podamos ser felices aquí viva 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 para que él se la lleve y vea que debe estar los niños cubanos que somos felices arriba viva 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 no sé si es y así así nos pasamos el tiempo en la barra y en los lugares donde estuvimos y poniendo un vídeo para pasar esto rápido que tengo que pasar al tema este de que estamos hablando ya necesito poner los vídeos enseñar a las personas y las fotos que tenemos así que no te preocupes poniendo lo que lo que salga bueno esto este que vamos a ver ahora esto es una danza el puntero mayor por éste es por éste por este domingo y se hizo una donación de cientos de lápices antes de hablar de la situación esta del fin del puente de amor tengo que hablar de esto porque no puedo llegar al fin sin comentarle a ustedes lo que se hizo y las gracias a todas las personas que han contribuido y que hayamos llegado hasta donde hemos llegado y llegamos a una escuela una escuela rural y se hizo donación de cientos de lápices de cientos de libreta de cientos de goma y también si mal no recuerdo de 150 huevitos para los niños para su comida no hay mucho único les quiero recordar a todos ustedes y esto es la misma conexión al nuevo mundo no es una misma que hace huevo ni que vende huevo también tiene conexión al nuevo mundo tiene como un negocio de transporte estas cosas y han comprado una gallina y compran el pienso de esas cosas para llevar y donar en los lugares en los asilos de ancianos en las escuelitas públicas es decir que tengo una mi pyme que está haciendo patria además de contribuir a ayudar en lo que hacen la mi pyme de tratar de ayudar con la escasez y con todas las dificultades que tienen porque porque las dificultades no solamente son el bloqueo de aquí sino además estas nuevas formas de producción a veces no se entienden por la gente la gente entre tanta escasez y tanto cosas caras y eso pues dicen coño mira para mi pyme se están buscando dinero pero el esfuerzo difícil es lo que lo que tienen que pasar la gente para para tratar de recuperar el capital volver a cambiar con la inflación en fin también tiene conexión al nuevo mundo y 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 ¡Viva Cuba! Muchas gracias, tronco gusano. Muchas gracias. Tal vez podamos ofrecerle algo a las compañías estadounidenses con ese dinero. El derecho internacional público respalda la nacionalización. Muchas gracias. Y el tronco gusano nos pone 15 dólares. Seguimos. A ver, ¿dónde está la tijera? ¿Dónde está el cuchillo? Me sorprendieron esos viejitos ahí cuando yo llegué y se pusieron a decirme de aquello. Seguimos, dale. Vamos a seguir poniendo. Y gracias, tronco gusano, por tu contribución, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la primera y por la segunda y por todas las contribuciones que acabaron, sobre todo el tiempo de todos ustedes acá. El agente a dos dólares. Dice, los puenteros no mueren. Hay que matarlos. Los puenteros no mueren. Hay que matarlos. No es la primera vez que nos tratan de matarlos. Hacernos un asesinato de estos tipos en los medios y también de matarlos. También, también, también. El FBI está en tanto de planes de ese tipo de cosas. Ojalá que no pase nunca, pero. Pero eso es parte de eso. Seguimos. Vamos a seguir poniendo esto. Que hay que activar esto. Le vamos a poner esto. Que estoy un poco bajo. Pero un poco. Arriba. Seguimos. Después, me voy a otro video ahí. Otro video, otra foto. Tengo que explicarle a la gente lo que hicimos rápido antes de pasar al otro tema. Dar. Como cualquier video de la foto que te he mandado. Hay unos niños que estábamos en matanza. Y cuando hicimos la entrega. Miren qué cosa más linda. Creo que aquí está la canción. En matanza. Una escuela rural. Con un sacrificio ahí tremendo. Y tú dices, caballero. Nos vamos de Cuba. Nos vamos miles de cubanos de Cuba. Pero también hay cubanos. Millones que están ahí. Enfrentando las cosas. Tratando de darle el mejor ejemplo a sus hijos. A sus estudiantes. Como lo mismo deportistas. Que maestros. Y en esta escuela fue donde entregamos esto. Y miren qué lindo quedó esto. Miren qué lindo quedó esto. Gracias por ver el video. 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 Dice Gato, dice, esto no lo para nadie, abajo del bloqueo, tabaquero, soplen, saludos puenteros. Ah, te vi Romanticonzón en Telegram. Gracias, hermano, gracias por tu contribución. Ahí estamos con nuestro puentero mayor, Oresto Domínguez, con su hijo Yacer, que es un cubano que se fue de aquí siendo un muchachón, un adolescente. Sin embargo, su vida, su fortuna, su trabajo. Una gente que han trabajado honradamente muchísimos años en los Estados Unidos y están en función de que su país natal y su país adoptivo construyan puentes de amor. Y ahí están los muchachitos. Y ahí están los muchachitos. Y dice un comentario por acá que veo de un tal que dice el patriota. Mánden los puentes de amor al Darien para ayudar a los cubanos que atraviesan la selva. Mi hermana, o mi hermano, nosotros tratamos de hacer todo lo posible porque los cubanos no tengan que atravesar la selva. A lo mejor, si no hubiera bloqueo, no tantos cubanos tuvieran que atravesar la selva. Pero además son solidarios con eso. Ahí tenemos hermano Humberto, que es de los cubanos martianos ahí que ayudan y han ayudado muchísimo. Muchos hermanos cubanos que tratan de cruzar esa selva porque este bloqueo no perdona y hace que la gente se desespere. Nosotros no tenemos recursos para mandar a nadie ahí a cruzar la selva. ¿Tú sabes cuál sería el mejor recurso para parar ese cruce de selva? Que dieran más visas en la embajada norteamericana. Y mejor que eso todavía sería que quitaran el bloqueo, que dieran visas por cinco años a la gente que no tuviera que viajar a Guyana a buscar una visa, a ver si se la dan o no. Sino que fuera esto, puente doble vía para allá y para acá. Ojalá que esos hermanos lleguen a su destino, que no los maten por ahí las bandas. Pero el bloqueo y las sanciones que castigan a nuestro pueblo son una de las razones de la desesperación de la gente. Gracias por las contribuciones. Nos pusieron 491 cañitas. Voy a hablar, después seguimos. A ver, estamos. Muchas gracias por la contribución. Quiero hablar de un tema importante antes de llegar al tema que nos está moviendo aquí. Voy a hablar de un tema que me ha que me ha carcomido en estos días, que me ha que me ha tenido un poco preocupado. Pero al mismo tiempo que lo noto que es un tema de muchas incomprensiones, de muchas incomprensiones. Y ese tema tiene que ver con con el ese tema tiene que ver a ver a que un un unas cinco dólares de Cantalops. Cinco dólares de Cantalops. Muchas gracias Cantalops por su contribución, mi hermano. Muchas gracias por su contribución. Nos pone Cantalops cinco dólares. Muchas gracias por su contribución. El tema que me ha movido y que me ha movido a tocar este tema hoy aquí también a propósito del fin de Puente de Amor. Es el tema de un hermano nuestro que se llama Huberto Mario. Yo no quise traer Huberto Mario para hablar de él. Huberto Mario para hablar de sus acciones. Un ser humano no es lo que dice que es. Un ser humano no es lo que dicen que él es, que ella es. Un ser humano no es ni siquiera lo que un ser humano cree que es. Un ser humano es su obra, lo que un ser humano hace. Huberto Mario es un hombre de Pinar del Río, un hombre que se fue de Cuba como tantos de nosotros nos hemos ido. Huberto Mario que desertó en una misión en Venezuela hace más de 20 años. Como tantos han desertado. Huberto Mario es un hombre que llegó aquí y él ha hablado de eso. Míralo ahí. Y él ha reconocido. Es decir, fíjate que los seres humanos muchas veces nos justificamos. Hay una cosa que se llama en psicología se llama de Fundamental Attribution Error. Hace años cuando estaba yo estudiando en la universidad, me tocó una clase de esas. Coño, y aquel tópico Fundamental Attribution Error. No te preocupes, Ana María, que dice, profe, entro tarde. No te preocupes, hay tiempo. Todavía estamos enseñando lo que hicimos el fin de semana, pero el tema principal de la directa, además de la foto que vamos a seguir poniendo y eso, viene ahora. Huberto Mario fue formado por la Revolución Cubana, un periodista, un hombre, un campesino cubano, o un guajiro del campo, y desertó una misión en Venezuela. Y vino para los Estados Unidos a principios de los años, creo que fue como en el año 2000. Y llegó aquí, y como tantos otros, se puso a hablar en los medios de prensa esto de, claro, no bloqueen a nadie. No bloqueen a nadie, por favor. Esto es para revolucionarios y no revolucionarios. Para comuñangas y gusanos. Para cubanos decentes y cubanas decentes. Y hasta para los indecentes. Y hasta para los malos, porque no hay maldad, lo que hay es ignorancia. Entonces, en ese tiempo, en que Huberto Mario estuvo por acá, y cosas que él ha dicho, que se siente mal, que se arrepiente de las cosas que hizo, nunca mató a nadie, nunca organizó un acto terrorista, nunca hizo nada que tú puedas decir, coño, qué daño hizo, nunca puso una bomba. Es decir, bla, bla, bla. Es decir, bla, 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 a los que obligan a muchas veces a la gente, cuando llegan a ese Miami, a esa dictadura de Miami, y la gente para sentirse que son aceptados, dicen cosas para ser aceptados. Como en muchos lugares, la gente dicen cosas para ser aceptados que no creen, pero que van en línea con lo que la mayoría piensa, o con lo que se cree que la mayoría piensa. Pero que no son necesariamente la verdad. Porque la verdad no necesita de mayorías. Una idea justa del fondo de una cueva puede más que un ejército. El otro día yo entraba al TikTok este y alguien me decía, mira cómo te ofenden, la mayoría está contra ti. Bueno, la mayoría crucificó a Cristo y lo acaballaron. Y cuánta gente se ha muerto y han luchado por una idea justa, donde la mayoría le han dicho, córtele la cabeza. Y Jordano Bruno estaba allá y lo cogieron. No, la tierra es el centro de universo. Y Jordano Bruno dijo, no, no, coño. No es el centro de universo. El sol es el centro de este sistema solar. Y la mayoría que estaban ahí, hombre viejo, pobre, aquello. Empezaron a decir, córtele la cabeza, quémenlo y lo quemaron. Pero la idea era la verdad. Porque las ideas son así. Primero empiezan siendo negadas. Después empiezan siendo atacadas. Y después triunfan. Aunque en el transcurso tengan que morir gente. Aunque en el transcurso tengan que cambiar la gente. Huberto Mario, padre. Se fue de Cuba. Su hijito se quedó allá. Yo me fui de Cuba. Yo me fui de Cuba. Y dejé dos hijos en Cuba. Pero además mi madre se fue de Cuba. Cuando yo tenía 15 años me quedé solo. Es una experiencia por la que hemos pasado muchísimo cubanos. Y llegué aquí, cuando llegué aquí, llegué hablando mierda también. Herido, resentido, porque había estado preso en Cuba. Porque me habían hecho una pila de mariconada. Porque no me quisieron dar la carrera de medicina. Y se paró un tipo que no digo el nombre, ni lo voy a decir nunca el nombre por acá. Militante de la juventud en aquella escuela, en un senorado. Dijo, Carlos Lazo no tiene condiciones para hacer del destacamento, Carlos J. Finlay. Porque tiene desviación ideológica. Así que no puede ser. Muchachos, la edad mía. Y aquello me dio una tremenda tristeza y un tremendo resentimiento. Porque tenía relaciones con mi madre y con mi hermano. Y mi padre me ayudaba. Mi padre era comunista. Y le molestó a aquellos, coño, mijo. Porque tú sabes cómo es esto. Él lo apoyaba todo. Todo él lo veía. Veía, me decía siempre. La revolución no es la mala, mijo. Es que esto está hecho de hombres que son imperfectos. Pero la idea es buena. Yo le decía, esto es una mierda, pipo. Qué idea buena, ni idea humedad. Esto es mierda. No, mijo, no. Yo viví una época que tú no has vivido. Esa experiencia la hemos pasado muchísimo en Cubano. Y Guberto Mario no fue ajeno. Y eso divide familias. Y pasaron los años. Y Guberto Mario para el programa de María Elvira. Hablando mierda ahí. Un día quería ir a ver un equipo de estos. De los Bambam. Porque además es un patriota que le gusta la música. Y ahí fue el otro, este odiador. Que los que iban a ver el programa de los Bambam. Eran unos comunistas. Y yo, Guberto Mario, imagínate tú. No. Y habló tonterías de cosas. Para tratar de defenderse. Que después me ha dicho. Lazo, eso estaba mal. Pero es que yo no sabía cómo defenderme. Yo lo que quería ver los Bambam. Y eso fue hace 25 años. Y después pasó el tiempo. Un poco tiempo después. Y esta historia de Guberto Mario la estoy haciendo. Porque es una historia. No solo de Guberto Mario. Me ha pasado con varios puenteros y puenteras. Que han sido incomprendidos. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y hace cuatro años. Cuando yo estaba todavía en la. Recorriendo los Estados Unidos en bicicleta con mis hijos. Guberto Mario me mandó un mensaje. Diciéndome. Me voy a comunista. No voy a lograr nada. Y le dije hermano. Porque lo que están huyendo es esa tontería. Cosa que a veces se dicen para ponerlo en las redes sociales. Y un día. Con otro hermano. Pinareño también. Hace de estos años. En una caravana me dice. Tengo una gente que vengo hablando. Que es muy buena persona. Hablando de ti. Y quisiera que lo conociera. Y le pregunté. Y que pero que. Para ir con nosotros a la caravana. Y me dijo. Si. El problema que el tipo era. Recalcitrante antes. Digo. Le ha matado a alguien. Le ha negado alimento y medicina a su familia. Ha saboteado algo. Ha puesto. Ha dado candela a algún lado. No. Lo único que ha hablado. Mierda. Y con cojones. Digo. ¿Quién es? Me dijo. Sí claro. Lo busqué. En la historia del Facebook mío. Había como tres frases de Huberto Mario. Llamándome a mi comunista. Te vas a joder. Porque esto no va a ir. Bueno. Pero ¿cuáles son los principios del puente de amor? Los principios del puente de amor son. Que si usted. Regresa del odio. Si usted cree que hay que ayudar a la familia cubana. Pues eso es lo que buscamos. Fíjense. Para que quede claro. Porque estos ataques vienen sobre todo de gente. Que son más papistas que el Papa. En el sentido de izquierda. Y más revolucionarios que Che Guevara. Y que Fidel Castro. Que no sé por qué vinieron para acá. Porque resulta que esa gente vinieron. Yo no sé. No sé por qué. No sé para qué vinieron. Porque parece que tienen un historial. Que vinieron con el carnet del partido. Y lo renovaron aquí. Desde que llegaron. Y no entiendo. Pero bueno. Cada cual es a su manera. Y nosotros no criticamos. A los hermanos que sean revolucionarios. Y que apoyen a la revolución cubana. No los criticamos. Porque en nuestro grupo. Hay gente que apoya la revolución cubana. Como hay gente que no la apoya. Como hay gente que no le importa la política. Que lo que le importa es. Es que mejoren la relación entre nuestros pueblos. Eso es puente de amor. Y si nosotros estamos promoviendo. En estos puentes de amor. Que el que estuvo en el odio. Salga del odio. Que el que renegó de su patria. O renegó de su historia. O dijo cosas que no tenía que haber dicho. Por dinero. Por alarde. Por ego. Por lo que sea. Pero que no ha matado a nadie. Que no ha hecho nada. Que no es uno de los líderes. Estos antilíderes. Odiadores de estos. Que están tratando de azuzar a la gente. Sino un cubano sencillo. Que diga. Coño. Yo no juego eso así. Men. Yo. Yo quisiera poder ayudar. Yo quisiera sumarme. Coño. Puente de amor es eso. Por eso el día que me dijeron. Monta a Huertomario. Mira a Huertomario. Que me monté en el carro con él. Y empezamos a hacer la directa. En aquella caravana. Me empezaron a escribir gente. Diciéndome. Oye. Tienes al lado tuyo. Un gusano. Ten cuidado. Que ese tipo. Hace unos años atrás. Estaba hablando de Cuba. Hablando mierda. Inventando cuentos. De que si esto. Cuentos. Cuentos que tienen que inventar la gente. Desafortunadamente. Para que le den. 300 pesos. Y hay quien lo hace. Y quien soy yo. Para juzgar a quien. A quien tenga que pagar una renta. Y le dije. Y el hombre me dijo. Yo estoy aquí por la familia. Yo estoy. Esta idea de la familia cubana. A mí me. Me toque el alma. Salimos de ahí. Cuando salimos de ahí. Entonces empezaron a atacar a él. Los de allí. Los extremistas de derecha. Que no podían concebir. Que aquel hombre. Que había hablado tanta mierda. Hace tantos años. Que estaba en la televisión. Diciendo. Sí. Porque yo sé. Que si la seguridad. Que si esto. Y lo otro. Porque al final de cuentas. No quiero ofender a Roberto Mario. Que es mi hermano. Pero que. Porque ustedes saben. Que eso funciona. En Miami así. Ellos van a un programa. Te dan 300 dólares. Para que tú. Y entonces te sientas ahí. Y dices unas cuantas cosas. E inventas otras. Y aquel hombre tuvo. El valor. En su vida. Que ya. Un hombre que pasa. De 60 años. De decir. Yo tengo que volver. A mi patria. Yo tengo que reencontrarme. Abrazar a mis hijos. Yo tengo que abrazar. A mi familia. A mis hermanos. Yo entre escoger. Entre estos dos. Bandos. Si no hubiera. Si tuviera que escoger. Entre este bando. De gente que odia. Y este bando de gente. No sé cuál escogería. Porque yo. Pero hay otro bando. Que es puentes de amor. Que no te piden. No te piden. Un carnet de partido. Ni te piden un carajo. Lo que te piden. Es que ames a tu patria. Que ayude. En medio de un bloqueo. Y le cayeron arriba. Allá en Miami. Esos mismos medios. Que los entrevistaron. Y para los que fue un héroe. En un momento. Hace de estos. 20 años. Caballero. Ustedes dirán. Coño. Profe. ¿Por qué tú estás hablando de esto ahora? Porque es que esto es importante. Esto es muy importante. Y que quede claro. Para Huestomario. Y para todo. El que venga después de Huestomario. Y para que esté antes. Que quede claro. Que aquí nosotros no necesitamos. Un ave maría ideológico. Es decir. Yo soy revolucionario. Yo soy comunista. Aquí usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que ser un cubano. De estar bien. En el pueblo cubano. Un niño. A llevarles un cubano. A un hospital pediátrico. Porque el futuro de Cuba. No puede ser un futuro. De hermanos falados. En una historia. Y otra. Estamos peleando. Por el mundo de la historia. Tenemos que estar unidos. En el amor. En la familia. En el respeto. En la soberanía nacional. Y para eso no hay que ser comunista. Ni revolucionario. Para eso hay que ser patriota. Y ser humano. Eso es lo que hace falta. Ser humano. Y darte cuenta. Que no es. Ni es moral. Que una nación. Trate de asfixiar. A los niños. Cubanos. Para tratar de tumbar. Un gobierno. Y si no te gusta. Un gobierno que está ahí. Incluso si este gobierno. Que está ahí. No te gusta. Es moral. Tratar de matar. A los niños. Para tumbar ese gobierno. Eso es lo que promueve. Puentes de amor. Y es una campaña. Desencadenada. Contra. Primero fueron los odiadores de derecha. Y hay una campaña. Desencadenada. De los odiadores. Que se llaman de izquierda. Para mí. Son falsas banderas. Para mí. En realidad. Se dan la lengua. Con eso. Extremista. Para tratar de buscar. Que Huertomario. En el año. No sé cuánto. Tal cosa. Que esto. Pero mientras tanto. Huertomario. Ha estado. En el hospital. Al policlínico. De San Luis. En Piena del Río. Un hombre. Retirando. Comprando sus cubitas. Sus lapicitos. Una escuelita. En la escuela. Donde él era niño. Mientras tanto. Huertomario. Ha estado con nosotros. En Camagüey. En Cielo de Manuela. Un hombre. Retirando. Llevando sus cositas. Se ha encontrado. Con su familia. Con su patria. Y estoy seguro. Que he vivido. Los momentos. Más lindos de la vida. Porque cuando uno. Sí. ¿Cómo que se ve mal? Estoy distorsionado. A ver. A ver. Se ve mal. A ver. Dice. Elisa que se ve mal. Deja a ver. A ver. A ver. A ver. Déjame. Déjame. Déjame bajar el nivel. De los decibeles. Dice. Eugenio Gutiérrez. Se le por. Cinco por Lisandra. Y cinco por el guerrerito. Vivan los puentes de amor. Discúlpenme caballero. Que. El tema este. Y con esta. Situación. Me ha. Me ha hecho. Alterarme un poquitico. Y no debo. Hacerlo. No debo hacerlo. Baja un poco el. Ahí está. Huerto Mario. Entonces los mismos. Es un mismo equipo. Un mismo equipo de gente. Que están tratando de. De que no. De que no. De que no hayan. De que no hayan más un. Huerto Mario. Un grupo de gente que. Que ven. A Huerto Mario. Que ven. A Carlos Lazo. Que ven a esta. A esta. Aquel. Para. Un grupo de personas. Que no quieren. Que ocurran esos cambios. De corazón. En el alma de la gente. Y entonces van a ir. A su pasado. Decir. Oye. Te digo. Tal cosa. Habló de no sé quién. Habló. Y dijo tal cosa. En el año tal. Mientras. El hermano. Eugenio. Gutiérrez. Nos pone diez cañitas. Que nos acaba de decir. Por acá ahora. Y Esther. No sé si lo había dicho ya. Nos puso. Veinte dólares. Esther. Nos puso. Veinte dólares. Muchas gracias. Estercita. Y muchas gracias. Eugenio. Y yo prefiero. Yo. Carlos Lazo. Hablo a mi nombre. Caminar con gente como esta. Gente que. Que. Ahí estamos. Mira. Eugenio. Ernesto. Izquierdo. Nos pone cincuenta dólares. Muchas gracias. Ernesto. Izquierdo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu contribución. Y muchas gracias. A Eugenio. Que nos puso. Diez cañitas. Que era un. Para Lisandra. Y para. El guerrerito. Y muchas gracias. A Esther. Que nos puso. Veinte dólares. Yo nunca he caminado. Con más orgullo. En mi vida. Que con ese grupo. De cubanos. Y cubanas. Que están ahí. Un revolucionario. Uno. Que interesa la política. Pero que vibran. Cuando llevan. Un poco de leche. Un poco. A los niños. En puja. Junto con Medea. Benjamín. Una vez. A mí me dijeron. Oye. No te una. Con Medea. Benjamín. Y con. Y con. Couping. Porque esa gente. Son medio. De izquierda. Son medio. Comunistones. Pero de que es lo que hacen. No. Luchan por la paz. Luchan por esto. Luchan por aquello. Para que le ponen nombre. Es ir a ver. José Martí. Más. Más. Gómez. Que era. Más. 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 Pregunto yo. Que eran. Más. 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 Eran del partido comunista. Eran del partido demócrata. Eran del partido republicano. Eran de la asociación de. De no sé qué cosa. No. Que los unía. El amor a Cuba. Gracias Ernesto Izquierdo. Mi hermano. Por tu contribución. Que los unía. El amor a Cuba. Este es el momento. De estar unidos por Cuba. Este es el momento. No solo de. Que descarguemos. Con lo justo. Quien. No tenga una culpa. Que no. Hay estado una vez equivocado. Que tire la primera piedra. Y si mañana viene un anexionista. Porque hay hasta una corriente anexionista. Yo el otro día conocí. A una persona anexionista. Que desafortunadamente. Tuvo una situación. En su familia. Y tuvo que viajar a Cuba. No hablamos de política. Era una situación. Que tenía que ver. Con apoyar. En algo. A que pudiera viajar. De la manera más rápida posible. No tenía pasaporte. Esto y lo otro. Como a nosotros en Dakere. Siempre nos dicen. Enlazo. Cuando hay una situación. De un cubano emigrado. Fíjense ustedes. Aquí no te pregunta. De esto o lo otro. Avisa. Una situación de un médico. Por ejemplo. Que se esté. Un familiar. Va a fallecer. Y la persona no puede entrar al país. Porque tiene la jodida regulación. Esa de los ocho años. En el mismo gobierno. El presidente Díaz-Canel. Nos ha dicho a nosotros. En una reunión así. Esta ley existe. Pero si. Miren caballero. Si hay una situación de esa. Déjennoslo saber. Pues a ver que podemos hacer esto. Alex Ledón nos pone cuatro cañitas. Muchas gracias mi hermana. Muchas gracias. Vivan los puentes de amor. Abajo del bloqueo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu contribución. Dice Juan López. Saquen de aquí. A estos hijos de puta. Que están en contra del puente de amor. Mientras no. No ofendan eso. No vamos a sacar a nadie. Juan. No vamos a sacar a nadie. Porque es la única forma. En que van a oír esto. Y entonces se ha desatado. Un fuego. Contra este hermano. Nosotros. Una vez. Hace mucho tiempo. Para ponerle punto final. A este tema. Y pasar al tema. Del fin de puentes de amor. Una vez. Hace mucho tiempo. Cuando yo iba. Con mis hermanos. Con Robertico. Con otro muchacho más. Que no digo su nombre. Para no perjudicarlo. Porque a veces. Laso decir el nombre de algo. Y lo perjudica. Con Miguel Lewy. Mi hermano. Con Yadirita. Con Sandrita. Íbamos caminando. Para Washington D.C. Desde Miami. Íbamos caminando. En aquella marcha. Que nos tomó. Dos mil kilómetros. Que nos tiraban. Las guaguas arriba. Que nos atacaban. Y. 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 De la izquierda. Que nos apoyaban. Grupos norteamericanos. Se enteraron. Que. Al final. De nuestra. De nuestra. Marcha. Ya. En Washington D.C. Iban a participar. Dos hermanos. Que iban a estar ahí. Que eran gente. Que. Uno de ellos. Había hablado. En contra de Díaz Canel. Y otro. Se declara. Se declara. A sí mismo. Anticomunista. No voy a decir. El nombre de uno. Pero voy a decir. El nombre de otro. Es Erick Concepción. Alguien a quien quiero. A quien respeto. A quien admiro. Como hermano. Por lo solidario. Y cuando aquellas personas. Que nos iban a apoyar. Que iban a poner ahí. A doscientos. Trescientos activistas. Para que nos cuidaran. Porque cuando aquellos. Eran los días. Del once de julio. Y habían como dos mil. O tres mil. Gente. Llamados. A que. A que. A que nos atacaran. Y eso. Nos llamaron. Y me dijeron. El problema es. Que en la actividad. No puede participar. Ni este. Ni el otro. Porque uno habló. En contra de Díaz Canel. Y el otro. Dice que es anticomunista. Fernandito Gallardo. Es una de esas gente. Con la que yo me puedo acostar. A dormir. Y puedo dormir tranquilo. Porque sé que. 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 Es el hermano. Que está ahí. Él. Su señora. Y Anita. Ese es el relevo. Dice Fernando Gallardo. Todo el que se oponga al bloqueo. Y respete la soberanía de Cuba. Es un buen cubano. Abajo el bloqueo. Puente de amor. Gracias Fernandito. Por tu contribución. Y Fernandito. Nos puso. A ver. La gente está. Aquí. 560 cañas. Gracias. Gracias. Mi hermano. Y aquella persona. Dice Rodrigo de la Luz. Quiero sacar las conclusiones. Tú estás oyendo la directa Marisa. Ahora mismo. Respóndeme que sí, sí. Y si puedo utilizar el ejemplo tuyo. Por supuesto. No voy a mencionar nombre. Ni apellido. Y nos llaman los hermanos. Que son hermanos. Gente buena. Y eso quedó para la historia. Porque además. Dentro del grupo. Teníamos un traidor. Que estaba grabando. Lo que yo decía. Y los grupos estos. De izquierda. De norteamericanos. Que no iban a apoyar. Se oponían. A que estas personas participaran. Que no iban a dar su apoyo. Si esas personas participaban. Y le dije. Eso quedó para la historia. Porque lo grabamos. Me lo grabaron. Y después me lo sacaron. En una directa por ahí. Y le dije a. A la persona. Que es mi hermano. También. Un americano. Valiente. De la gente. De Peter. Camilo. Le dije. Esa gente. Se oponen al bloqueo a Cuba. Esa gente lucha. Porque se levanten las sanciones. Que castigan al pueblo cubano. Esa gente quiere. Que se reabra la embajada. Esa gente quiere. Que se restaure el programa. Reunificación familiar. Después podrán cambiar. Después uno de ellos. Cambió. Que pide hoy el bloqueo. Pero ya es otra historia. Si ustedes nos dicen. Que no nos van a dar el apoyo. Y yo tengo que entrar. A Washington DC. Con estos muchachos. Que van conmigo aquí. Que eran cuatro. Yadirita. El otro. El otro. Y con esos dos. Con eso vamos a entrar. Yadirita. Pero Carlos Lazo. Y Puente de Amor. No es de la raza vendible. Y por ideología. Por lo que sea. Yo no voy a darle la espalda. A un hermano mío. Que está demostrando. En este momento. Que lo correcto es eso. Y hoy día. El que se levanta. Hoy por Cuba. Se levanta para todos los tiempos. Al final no. Al final fueron algunos de ellos. Y la cosa se resolvió. Estoy hablando de este ejemplo. Porque. Porque. Con Huberto Mario. Puede hablar o la mierda. Que pueda hablar o lo no mierda. Yo no. 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 Yo lo que estoy viendo. Es lo que Huberto Mario. O está haciendo hoy. Y esto lo digo. Para. Para. Para todo el mundo. Lo digo. Para los de aquí. Para los de allá. Para los. Para. Se lo digo a todos. Lo que está haciendo hoy. Es lo que vale. Lo que está haciendo hoy. Es llevando insumos. A los niños cubanos. Que necesitan. Lo que está haciendo hoy. Es llevando. Ayuda. Para. Para una escuela. Lo que está haciendo hoy. Es ayudando a un niño. Que tiene. Que tiene cáncer. Y nunca fue un. Un odiador de esto. En las redes sociales. De estos que asusan. De estos que hacen terrorismo mediático. No. Era un cubano que trabajaba en una cafetería. Y después lo que tenía que cambiar. El botón de la cafetería. Porque cambió un poquito. Porque fue para los. Mira todo esto. Y ahora. ¿Qué está haciendo? Quiere que lo separemos. Que lo aislemos. Que no esté con nosotros. Huberto Mario siempre lo dice. Profe. Yo con los puentes de amor. Aunque me rajen pa leña. Bueno. Yo. Y estoy seguro. Que todos los hermanos nuestros. Que están aquí. Todos los puenteros y puenteras. Con el que se levanta hoy por Cuba. Con el que ayuda a los niños cubanos. Con el que busca un medicamento. Para resolver un problema de cáncer. Con el que levanta la voz. Con el que hace. Aunque me rajen pa leña. Porque al final. Esto no depende. Ni de. Ni siquiera. De la opinión. Que pueda tener. El gobierno cubano. O que puedan tener. Y agradecemos mucho. Las instituciones cubanas. Que siempre han sido respetuosas. De. 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 Pongamos nuestro granito de arena. Pero si mañana no fuera así. Seguiríamos ayudando. Porque esto no va de gobierno. Esto va de patria. Esto va de ayudar. Y Huberto Mario. Un hombre que regresó del odio. Ha demostrado durante todo este tiempo. Su valía. Haciendo. Luchando. Contra. La siniestra. Y lo quieren demonizar. Es como un tiro parabólico. Para atacar a los puentes de amor. A Carlos Lazo. Alín León. Al otro. Al otro. Al otro. Es la misma historia. Y algunos de estos que tienen su. Su aval revolucionario. Que siempre fueron revolucionarios. Imagínate. Que pecado. Huberto Mario. Que un día salió con Mario Elvira. Hablando. Y dijo. No sé qué cosa. Hacer es la mejor manera de decir. Nosotros. Muchas cosas. Yo le pregunté a una hermana. Que está por aquí ahora. Muchas cosas que nosotros hacemos. A veces no se sabe. Le pregunté a una hermana. Que nos sigue. Que. 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 Que puente de amor. No va solamente de esto. De luchar contra el bloqueo. Y de pedir. Que se construyan puentes de amor. Es más. Espérate. Déjame tocar otro tema. Que puede ser controversial. Pero para que quede. Que han querido. El indio. Taíno. Es un joven cubano. Carlitos. Que ayuda. Para el Mejunje. Que ha recogido fondos. Aquí. Para ayudar. Para el Mejunje. Que me lo ha dado. Para mí. Para que yo lleve las cosas. Para el Mejunje. Desde que lo conozco. Participa en caravana. Le he citado. Contra el bloqueo. Es un joven cubano. Muchachos. Como todos. Los que somos. Cometemos errores. Hacemos cosas. Que a veces son tonterías. Que. 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 Aquí no hay una escuela. No hay una escuela. De vida. La vida. Va pasando. Pero para mí. No es lo que dice. Es lo que hace. Hace poco. Participó. En un programa. Si me hubiera preguntado. A mí. Yo le hubiera dicho. No vayas a ningún programa. Pero. Yo no dirijo aquí a nadie. Ni él. Es un soldado. De Puente de Amor. Que tiene. No es un muchacho. Que lleva. Medicina. En un. Que. Que. Está ayudando. En Santa Clara. Que. Que me llama. Y me dice. Profe. Como tengo tantas cositas. Para mandarle a Silberio. Y lo cogí. Fue a un programa. Donde. Si a mí me preguntan. Mi opinión. Yo diría. No. No vayas. Porque te van a coger. Para eso. Te van a tratar. De manipular. Pero no. Ni me lo preguntó. Ni yo. Mantengo el respeto. De que cada cual. Haga lo que. Lo que quiera hacer. Pero nada. De eso. Quita. El hecho. De que. Gracias al esfuerzo de él. Se ha ayudado. A viejitos. En Santa Clara. Entonces han querido. Convertir a alguien. Que. Que se fue de Cuba. Que no le gustaba. El gobierno cubano. Que nunca le gustó. El gobierno cubano. Vino para acá. Para los Estados Unidos. Tiene una familia. Y fue un programa. Y dijo. Esto. Aquello. Y entonces. Hay que. Hay que. Hay que meterlo. Meterle fuego. En la cruz. Darle candela. Porque dijo esto. Porque dijo aquello. Pidió bloqueo para Cuba. Pidió más sanciones para Cuba. No solamente eso. No. Sino que está recogiendo. Para llevar al menjón. ¿Quién soy yo? Para juzgar a alguien. ¿Quién soy yo? Cuando habló conmigo. De esta situación. Le dije. Hijo. Hacer. Evita. Estar en los líos. En los chanchullos. De la red. De los muchachos. A veces. Mi sobrino. El otro día. Igual. Se metió en un programa. De eso. Si me pregunto a mí. Le digo que no. Que no vea. Porque lo que están buscando. La manera. De hacer dinero. A través de que trajeron. Alguien de Puente de Amor. Alguien simpatizante. De Puente de Amor. Para vender. Porque esa gente. Lo único que hace. Es tratar de vender. Esa gente. No ama a Cuba. Esa gente. No quiere lo mejor para Cuba. Esa gente. Quieren facturar. Y para facturar. Tienen que tener. Miles y miles de vistas. Y engañar. Y mentir. Y difamar. Y un día. Son gente así. Un día. En donde hay una mayoría. Dicen. Yo quisiera. Mi objetivo. Irme de este país. Yo lo que quisiera es. Ir a visitar la tumba. Del comandante Guevara. Allá donde lo mataron. Es el objetivo mío. Y hoy. Si se tienen que. Que mandar. A que le tiren un misil. A la tumba. De Che Guevara. En Santa Clara. Lo mandan. Porque son gente. Que no tienen principios. No tienen valores. Ahí nada. Ahí se aplica aquello. De poderoso caballero. Don dinero. Y tienen embaucado. A una cantidad. Tremenda. De nuestra gente. De jóvenes. Que están mirando. Esta directa. Que oyen algo. Y lo repiten. Y como. Embaucan. Con las emociones. Y por eso. Que duele tanto. Lo que hacemos. Porque nosotros. Tenemos una. Coraza moral. Una coraza. De amor. Porque contra el amor. No puede nadie. Huerto. Es mi hermano. Porque está haciendo. Por el pueblo de Cuba. Además de que es pinareño. Mi madre era pinareño. Porque está haciendo. El día que he vuelto. Deje de ser como es. Y deje de ser. Y traiciona. Lo que yo creía. Que él era. Huerto. Está bien. Adiós mi hermano. Más nada. Ni hablo. Porque yo no hablo. Ni siquiera de mis enemigos. O de la gente. Que me adversa. Carlitos. Está haciendo. Por el menjungue. Para llevarle. Diez mil. De letra a los viejitos. Para aliviar en Santa Clara. Diez mil dolores de cabeza. Eso es lo que me importa a mí. Si Carlitos da una opinión por ahí. Que a mí no me. Carlitos no tiene un grado universitario. Los muchachos que están en las redes. Que están aquí. Abelito lo mismo. Pero Abelito. Ha circulado conmigo. De aquí. En una bicicleta. Y le han tirado un camión arriba. A cinco mil kilómetros. Y ha circulado conmigo de Miami. Y le han tirado un camión arriba. Y ha amenazado a su familia. En un amenazado de muerte. Y siempre ha estado ahí. Incluso en su propia familia. Ha tenido problemas. Por defender a la familia cubana. Hacer es la mejor manera de decir. Este tipo de cosas. Que quede claro. Que Puentes de Amor. Ni es. Ni será. Un núcleo del partido. Demócrata. Republicano. Comunista. Anticomunista. Ni eso. Puentes de Amor. Es un movimiento. De hombres y mujeres. Que han decidido. Que ya es tiempo. De parar el odio. Incluso algunos de esos hombres y mujeres. Odiaron en su momento. Incluyéndome a mí. Pero que lo único que nos va a salvar. Como seres humanos. Y como nación. Extenderle la mano a nuestros hermanos. No criticamos a los que estén cerrados. En su ideología. Y digan. Aquí hay que apoyarles. Esto. Aquello. Y si tenemos que marchar juntos. Con esos hermanos. Que son revolucionarios. A ultranza. Si tenemos que marchar contra el bloqueo. Marchamos juntos con cualquiera. Porque entre nosotros hay revolucionarios. Como hay algunos que no lo son. Por eso les duele tanto a la extrema derecha. Y a estos odiadores. Este movimiento nuestro. Porque saben. Que esto. Esta es la migración. La verdadera migración. Está representada por la gente. En gran parte. De puentes de amor por los puenteros. Donde tú no tienes que ser esto. Ni hacer un credo. Tú lo único que tienes que querer. Es hacer bien a los demás. Y lo hacemos. Llevando un poco de medicamento. Para un niño con cáncer. Como cuando una madre. No puede ver a su hija. Y tiene una abuela. Una hermana. Que está enferma de cáncer. Y la hermana no puede visitar. Porque la hermana tiene. La dichosa restricción. De los ocho años. Con esa señora estaba hablando. Ahora mismo. Y una hijita enferma. Con cáncer. Y la otra se quedó. En una misión. Y habla con nosotros. Y como nosotros nos han dicho. Cuando hay un problema de eso. Por favor. Comunique. Nosotros queremos tratar de. Hay una visión diferente. Hace varios años. En DACRE eso. Que le agradezco mucho. A Soberón. Le agradezco también. A la nueva. Directora de DACRE. Una visión. De que no importa. La ideología. Lo que hace falta. Tratar de encaminar. Al país. A la nación. A eso. A la moda. Pero esa hermana. No puede. No puede. No puede existir. Si no hay nación. El patriotismo. No puede existir. Si pedimos. Más bloqueo. Para los hermanos. Que están ahí. Y nos sentimos. Opuyosos. De todas estas cosas. Y de todos. Han sido parte. Toda esta gente. Toda esta gente. Toda esta gente. Ahora vamos. Ahora vamos. Hablar del fin. De puentes de amor. No ven que en nuestras manos. Te atendemos el perdón. Basta de lo tirando. Basta de dolor. Para el hermano que vive con la duda. Y para el bien o mal intencionado. Yo quisiera hablarte de mi tierra. Y de mi apasionado espíritu cubano. Y quisiera buen amigo que supieras. De este orgulloso sentimiento. Agradecimos el tiempo. Huerto es. Forma parte del proyecto. Huerto ya nos ha traído donativo al policía. También por los vínculos familiares. Que tiene en el municipio de Chalhuil. Y también. Y bueno. Porque nada. Como siempre lo hacen. Y tenía la intención. De poder. Que se sufre. Escuba todas las penas. La paz antes de pedirla. Primero el loco se va. Si quiere vivir tranquilito. Con toda la humanidad. Tú trata bien a la gente. Que te son vida pasada. Dejemos la impertinencia allá. Necesitamos puentes. Puentes de amor. Es tiempo de buscar señores. Otra solución. No es que en nuestras manos. Tenemos el pector. Atención. Atención. Ponteros y ponteros. Y hermanos del Chaco. En las próximas horas. Puentes de amor. Estará en la ciudad de Pinar del Río. En la ciudad capital. Entregando en la escuela. Manuel Ascunce. Dómenes. Este donativo. De material docente. Aquí. 24 lapiceros. Para los profesores. Para el mundo. Pente de amor. La van a vengar. Y Miami vaya. Voy a hacer un puente. Voy a llegar a esta talla. Pa que todo venga. Oye que pa que todo vaya. Voy a hacer un puente. Pa que te ponga estalla. Pa que la van a vengar. Y Miami vaya. Puentes de amor. primero hay un comentario para que ahora estaba viendo el comentario de este comentario que dice oye viste como ha engordado carlos lazos que tiene que ver que hay engordado que las personas engordes lo voy a comentar un poquitico más yo me doy un canto en el pecho esto lo digo así de las cosas que uno a veces se hace que me siento orgulloso de esto con lo otro yo me doy con un canto en el pecho en el pecho de que yo peso lo mismo que pesaba en el año 91 173 en todo lo que la gente llega aquí a la yuma y como anda en el carro para ir para acá y cuando viene a ver 30 años después además cuando uno se hace más viejo el metabolismo se pone más lento que por aquí que por allá y lo que pasa le voy a dar detalles médicos además lo que pasa es que hace como como 20 en cuestión de 20 y tantos días que se preocupa tanto con mi peso ese problema el oído de lo que de los que están al tanto muchos hermanos nuestros por acá y me mandaron un tratamiento de un medicamento que se llama pregnisona fíjese usted en un medicamento que tiene que tomar te me digo ya no cinco un día cuatro otros tres otros dos otros y uno para que se bajen las vías no sé que una historia es y el médico me dijo uno de los problemas que tiene esos lazos es que cuando te tomes eso te provoca cierta inflamación entonces y hasta ahí hay quien lo toma mucho y le provoca otras cosas que se ponen por eso pero bueno usted que está preocupado con mi peso sigo pensando lo mismo además no soy ni siquiera ya tan descarado porque tengo más cara y esa es la razón por la que pero además no importa que importa que alguien peso un poquito más un poquito menos que le dice usted que yo haya aumentado de peso que como más que como menos que es eso eso es irrelevante dice el doctor marín profesor le pasa por no consultar pero estuve de hecho ahora cuando estuve en un médico de la familia fue el que el que me explicó medio no lo que pasa es que que esa pregnisona esto pero como una magra tomarte unos días eso se te va a ir ojalá que se vaya de todas formas no importa no importa la caballero el fin de los puentes de amor vamos a ver me dan tiempo a tomar un poquitico de agua ya no hay más vídeo que enseñar a ver que ya vamos para lo que es ahí es donde está cuando usted piensa que usted va a hacer esto yo toda la vida lo que me queda pienso que soy eterno porque pienso que me voy a morir mañana no hago nada no entonces me pongo a esperar la muerte yo a mí no me duele nada yo no tengo ningún padecimiento yo camino nos contaron que subiste a tu yo subí al turquino cuando cumplí 70 años ahora fui los de 24 lo que celebré en caballeta de casa caminé veintitantos kilómetros y eso me hace mantenerme acá tienes que tener nuevo siempre y activo y con el tiempo a mí la nostalgia no existe yo no puedo vivir que la nostalgia pero yo lo voy a ver si está en caballeta no 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 pero creo brevemente santa clara y cuba qué significa para ti es el lugar en el mundo yo creo que hay una película que sea más holl sitúanas y un lugar en el mundo mentioning Cuando la gente encuentra su lugar en el mundo, ya lo encontró todo. Y yo encontré mi lugar en el mundo aquí. Dice nuestro hermano Armando Sorín. Profe, disculpando por no estar de acuerdo con usted. Primero, mi hermano, usted no tiene que pedirme disculpas a mí por no estar de acuerdo conmigo. Este es un mundo diverso y su opinión es su opinión. Pero el que es puro no cede y que de una opinión que vaya contra los principios de la revolución, ese no sirve y discrepe con usted. De la opinión y el criterio sobre él y concepción. Yo participé con usted en Washington, en Nueva York y en muchas repetidas marchas contra el bloqueo. Y el que hable mierda contra nuestro presidente, ese con muchas donaciones que lleve a Cuba, ese no es confiable a la causa. Bueno, no, esa es su opinión y no es confiable a la causa suya. Es decir, la causa, es decir, no es confiable a la causa. ¿A qué causa? La causa de puentes de amor es que se respete la soberanía nacional. Que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Que se levante el bloqueo. Esa es la causa. Y evitamos incluso hablar de presidente, de esto. Yo, mira, no tengo probablemente los mismos, no hablo mal de nadie, pero no tengo los mismos puntos de vista en cuanto a economía o política, ni del presidente Biden, ni del presidente Díaz-Canel. Sin embargo, eso no impide que como cubano trate de conversar con los líderes de ambos países y en el caso como el presidente Díaz-Canel, que me parece que lo conocido es una persona que es una persona decente y que quiere resolver los problemas del país. Y yo no hablaría mal ni de él, ni del otro, ni del otro. Pero el que esté marchando conmigo, pidiendo que se levanten las sanciones, aunque en su vida particular, fíjese, no aquí en su vida particular, tengo una opinión sobre ese u otro presidente. ¿Ese es su problema? Él no es confiable a la causa suya. A lo mejor la causa suya es una causa que lleva aparejada la ideología revolucionaria, la ideología comunista, y eso yo no lo critico. Mi padre era comunista. La causa del Puente de Amor es una ideología humanista. Incluso en nuestro movimiento evitamos hablar de política, hablar de otra cosa que no sea esto, que no sea que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, que se construyan puentes de amor. Si para usted es más importante la opinión que tiene alguien sobre un presidente y no que esa persona es menos importante que lleve ayuda a unos niños, yo le respeto esa opinión. Pero para mí no es así. Para mí es más importante el que hace. Porque mire que he conocido gente. Que son comisarios políticos. Comisarios políticos. Y que le venden su alma al diablo. Mire que he conocido gente con fotos de Fidel Castro puestas detrás. Y después vendiéndose al mejor costor. Mire que he conocido gente. Extremistas. Del lado de allá. Así. Diciendo. No digo que usted lo sea. Pero lo conozco a usted y tengo la mejor opinión de usted. Pero. Gente que he conocido. De estos que no se digan. Gente de estas extremistas del lado de allá. Que hoy están del lado de acá. Siendo los mismos extremistas. Pero de extrema derecha. De extrema derecha. Gente de esas que decía. Que se vayan. Aquí no puedes trabajar. Ese no es confiable. Que hoy están del lado de acá. Tratando de expulsarnos a nosotros. Porque nosotros llevamos leche. A los hospitales pediatricos. Al final a mí. En mi plano personal. Lo que me ha enseñado la vida. Es que un hombre no es lo que dice que es. Un hombre no es lo que piensa que es. Ni siquiera un hombre. Es lo que cree que es. Un hombre es su obra. Nos pasamos la vida. Pecando. Y creyendo en verdades. Que son como paradigmas. Y cuando pasa el tiempo. Y cambian las cosas. Entonces ya no piensan así. Ya cambió. No es que yo pensaba así. Porque yo. Hay algo que no cambia. El hacer el bien. Hay algo que no cambia. El amor al propio. Eso no cambia. Y si yo tengo que marchar. Con cualquiera. Con cualquiera que no sea un terrorista. Con cualquiera que no sea un asesino. Con cualquiera que no sea alguien que esté. Poniéndole tras pies a la nación. Para que no llegue leche en polvo. Pero tengo que marchar con gente. Como Huerto Mario. Más allá de sus pecados. Mire cuántos pecados habré cometido yo. Mírese usted mismo. Armando Consolí. En su vida. A lo mejor es un ejemplo de alguien que es puro. Que siempre. Puede ser. No duro. Pero no somos muchos. Así todos tenemos culpa. Todos hemos cometido errores. Todos hemos dicho algo que no teníamos que haber dicho. Y lo jodido es que muchos. Se han quedado en eso. Y te dicen. Yo no cambio. Yo siempre fui así. Yo no cambio. Pero no confíe tanto en los hombres que te dicen. Yo no cambio. Como el que te dice. Yo me equivoqué. Por eso cambié. Yo me equivoqué. Por eso cambié. Usted no sabe cómo yo tengo. En este caso. El fuego contra la persona mía. Contra Carlos Lazo. Es un fuego contra Puente de Amor. Es de los dos. Fuegos. Los que están del lado de acá. Me llaman. Traidor a los Estados Unidos. Precisamente. Porque defiendo. Los valores. Que teóricamente. Debe defender. Cualquier. Norteamericano digno. Es el respeto a la libre expresión. Es. Decir mi verdad. Sin tener miedo. A que me vayan a matar. O que me vayan a asesinar. Y entre mis verdades. Está pedir. Que mi nación. De Cuba. Se lleve bien. Con los Estados Unidos. Y que los Estados Unidos. Se lleve bien con Cuba. Y para esa gente. Es una traición. Para esa gente. Que vinieron acá. Diciendo que están huyendo. De la falta de libertad de expresión. En Cuba. Que yo me exprese. Cuando digo yo. Estoy hablando. Por Anita Reguera. Por todos los hermanos. Que están acá. Que nosotros nos expresemos. Siguiendo el respeto de la ley. Y decir. Caballeros. Hay que cambiar la política. Hacia Cuba. Contra esto. Para eso. Es una traición. Para esa gente. Y nos quieren deportar. Lo mismo ocurre. Con extremistas. Del lado de allá. Y salvo. De cualquier responsabilidad. De mis palabras. Para que no sean mal interpretadas. Ni a las instituciones cubanas. Ni al departamento de relaciones exteriores. Con la que tenemos las mejores relaciones. Ni al departamento de DACRE. Que es la atención a cubanos residentes en el exterior. Que la verdad. Que la labor que hacen. Compuesta a tormenta. Es una labor. Es una labor de patria. Hace poco. Yo. Intercedí por alguien. Que tenía que ir a Cuba. A ver a su familiar. Un familiar. Que se está muriendo. Y esa persona. Que tenía que ir a Cuba. No ha matado a nadie. No es un terrorista. No ha hecho nada. Pero es una persona. Públicamente. Con una posición. Que. Que en otra época. De más. De otro tipo. De situación. Más confrontacional. O algo. Lo hubiera dicho. No. Ese tipo aquí no va a entrar. Sigma cabal. Nos pone cinco cañitas. Y dice. Somos lo que hacemos. Que me juzguen por mis acciones. Del odio. Se puede regresar. De la traición muy difícil. Prácticamente imposible. Coño. Ese se delató. Con eso que dijo. Ese es Robertico. Y. Sigma cabal. Si no. Empuja lo que dé cartón. Así. Eso lo hubiera dicho. Robertico. Gracias Robert. O gracias. Sigma cabal. Por esa. Un hombre es su acción. Y fuimos. Y hablamos. Con. 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 Con el departamento. Este. Con la embajada. Y cuando hablamos de la embajada. Yo. Conversando. Con la de. Esto. Número. En esta situación. Esta persona. Que esto. Con otro. Y me preguntaron. Esa persona. Es. Ciclano. De tal. Sí. Tú. Sabes. Que esa persona. Ha dicho. Esto. Y esto. No es un terrorista. No es una persona. Que ha impedido invasión. Y nada de eso. Yo le dije. Chica. Yo no sé. No. No sabía. Le estoy llamando por un cubano. Que tiene un padre enfermo. Y la persona. Que estaba allí. Y me dijo. Y ese es el problema. Gal. Que tiene un padre enfermo. Y hay que resolver ese problema. Lo otro. Te pregunté por curiosidad. Pero no. No. De eso se trata. Dice el tronco gusán. Muchos de los primeros. Serán los últimos. Muchos de los últimos. Serán los primeros. El apóstol Pedro. Negró a Cristo. Tres veces. Y murió por Cristo. Así mismo. Y Saúl. Lo mató a una pila de cristianos. Y después. Cuando lo dejaron ciego. Se convirtió en Paulo. Y del lado de allá. Pues la labor que hacemos nosotros. Para algunos extremistas. De esto. Es como una labor. De que nosotros estamos tratando. Échense esto. De tumbar al gobierno cubano. Hay en el. De tumbar. De otra. De otro. Todo lo que hacemos. Todo lo que decimos. Tiene una. Una segunda intención. Y contra eso tenemos que. Yo me canso. También. Me canso de estas cosas. Mi esposa se cansa. Todos nos cansamos. Pero cuando me canso. Mi mujer me dice. Oye. Para atrás. Ni para coger impulso. Cuando me canso. Anita Reguera. Me dice. Profe. No. Y cuando digo Anita Reguera. Digo Robertico. Digo Lin León. Digo este. Digo lo otro. Digo Nico. Digo el tocororo. Embracho. Digo Josué. Digo Ada Galano. Digo Miriam. Y digo. Toda esa. Y la de cubano. Que son la vanguardia de la emigración. Por eso nos atacan tanto. Por eso. Por eso. Por eso quería hoy hablar del fin de puentes de amor. Estamos en 580 cañas. Y ahora se va a poner bueno esto. A ver caballero. Yo voy a hacer una encuesta aquí antes de. Nos quedan como media hora de directa. Dice Roberto López. Ginetero. Ginetero y yo. Mi hermano. Fíjese que el otro día. Estuve hablando con un amigo. Que fue ginetero. Cuando era jovencito. Y no lo juro. Ni a una muchacha que haya sido ginetera tampoco. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? Y sin embargo. Ese muchacho que fue ginetero en una época. Hoy construye puente de amor. Mire usted. Mire usted. Cuando era muchacho. Dice Carlos Burro. Ese puente de amor no dice nada de los presos políticos en Cuba. Para los presos políticos no hay puente de amor. Mire. Yo le he expresado mi opinión sobre eso. Yo no quiero que haya presos en ningún lugar. Y a veces hay cosas que no se hablan públicamente porque le darían, crearían más problemas de los que resolverían. Pero le puedo garantizar que no solamente en Cuba, sino a nivel del Departamento de Estado. Ese tema se ha conversado. Y hablar de ese tema es. Y uno de los mayores obstáculos de que no se camine en ese sentido. Le duele decirlo, pero es del lado de acá. Porque hay mucha gente que le convierte, que te conviene que estén la gente presa. No voy a decir más. Porque para que esto no es tema de una directa. Pero además le comento algo más. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestro movimiento es que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. Que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Llevar leche en polvo a los hospitales pediátricos. Llevar leche en polvo a las casas de niños sin amparo filial. Y ahora, con lo que me dijo el tronco gusano, probablemente que se saca a Cuba de la lista de países terroristas. Y con lo que me dijo mi suegra y el tronco gusano, que se le devuelva a Cuba la base de Montánamo también. ¿Por qué no? Pero todas las organizaciones no pueden tener todas las causas del mundo. ¿Usted sabe cuántas personas hay abogando por presos? Que abogen por los presos. Usted va y le dice a esas organizaciones que abogan por los presos. Oigan, abogen también por el fin del bloqueo a Cuba. Pero, piense, usted le dice a esas organizaciones que están abogando por los presos. Y que veo bien que se abogan por los presos. Y si hay alguien preso injustamente. Yo no quiero ver presos en ningún lugar del mundo. Ni en Cuba, ni los que están aquí presos. O que asaltaron el Capitolio. Esa es mi opinión personal. Pero si yo me aparto y Puente de Amor, además de pedir esas cosas, empieza a pedir por esto. Por aquello. Pues nos diluimos. ¿Para qué? Para complacer a unos que están abogando por los presos. Pero que no van a pedir el fin del bloqueo. Para complacer a unos que están abogando por los presos. Pero quieren más sanciones para los presos. Para los hijos de los presos. Y para los 11 millones de cubanos que están presos en ese bloqueo cruel e inhumano. Entonces, perdónenme. ¿Por qué usted nos pide a nosotros que aboguemos por todos los males del mundo? Usted aboga. ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde está su organización? Usted aboga porque se arreglen las leyes en los Estados Unidos. Y cese la venta indiscriminada de armas. Y paren los asesinatos en las escuelas. Usted aboga por la difusión policial que hay. Que matan en una esquina a un negro. Y es como si hubieran matado a un perro. Y eso está mal. Pero nuestra gente es una. Nuestra gente es una. Nosotros no somos ni un movimiento político. Que busca el cambio político. Ni en Cuba, ni en los Estados Unidos. No es eso. Usted no va al hospital San Yud, donde hay niños con cáncer. Y se para de afuera y dice, ven acá, mi hermano. Y por qué ustedes no abogan por las personas que padecen de diabetes. Qué injustos son, coño. No abogan nada más que por los niños con cáncer. Pues no, nosotros abogan. No le parece suficiente a usted que un movimiento que es atacado a diestra y a siniestra, que aboga porque se reabriera la embajada y lo logramos, que aboga porque se restaurara el programa de reunificación familiar. Y lo logramos, que abogaba porque se restauraran los envíos de remesas y lo logramos a través de Wester Junior. Que abogaba porque se restauraran los vuelos a las provincias y lo logramos. Que abogaba porque, y aboga porque los norteamericanos puedan viajar a Cuba libremente. Y estamos avanzando un poquitico en eso. Que abogamos porque los cubanos se unan juntos en un objetivo pequeñito. Que es que se respete la soberanía y que se construyen puentes de amor de nuestros pueblos y se levante el bloqueo. Y estamos lográndolo. Que abogamos porque se saque a Cuba de la lista de países terroristas y lo vamos a lograr. Puente de amor siempre, no hay de otra. Y arriba de eso, usted quiere que nosotros abogamos también por temas que además usted no sabe si hemos abogado por esos temas. Porque como mismo estaba hablando con Marisa aquí, hemos hablado de cosas. Con los dos gobiernos. Y decirle más de esto es un problema también. Porque a veces en este tipo de cosas se requiere discreción para tener un interlocutón que sepa que tú no vas a salir en una directa diciendo, dije esto, dije aquello, dije aquello. Pero nosotros estamos jugando por la construcción de puentes de amor por la familia cubana. Y yo le preguntaba, tú has dado algo, has contribuido en leche para Cuba, para nosotros. No, 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 pero bueno, mira, nosotros llevamos leche en polvo a los centros de niños sin amparo filial. Y ahí están los hijos de personas presas. Y nunca me lo hemos preguntado, usted está preso por esto o por aquello. O el hijo de este que está aquí está preso porque salió en una manifestación o porque viró una ambulancia o que le metió un palo a un tipo por la cabeza. No, llevamos la leche a ese lugar. Pero piense usted, piense usted como a nosotros no nos atacan tanto por lo que pedimos, sino por lo que no pedimos. Qué cosa más irónica de esa. No nos atacan por lo que pedimos, no pedimos esto, pedimos eso. No, no, no. Los atacamos porque no piden esto, esto y esto. Hermano, pida usted. Pida usted, cree una organización y abogue por eso. Dedique su tiempo, su dinero. A eso. Y arriba de eso, si me permite, como usted se toma la atribución de decirme que aboguemos por esto y por esto, yo le digo. Ah, y además de eso, abogen contra el bloqueo también. Y abogen para que se saque a Cuba de la lista de países terroristas. De eso, a esos que están augurando la muerte de Puente de Amor, que pusimos hasta su hashtag aquí, pidenle eso. Pidenle, pidenle que digan a bajo bloqueo. Piden que, no porque es que tienen su agenda. Su agenda es asfixiar a Cuba, que no entre nada, que hay una crisis económica que es para ahí. Su agenda es la, 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 el memo del Eastern Mayory. Asfixiar al pueblo de Cuba hasta que se sienta tan desesperada esa gente. Y se, y se rebele contra el gobierno que se quiere destruir. Pero no nos pidan a nosotros que hagamos más. De verdad que estamos asfixiados. Y ahora con el fin de Puente de Amor. Fíjense, nosotros no hablamos ni siquiera de, 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 hemos condenado el bombardeo en Gaza. Yo lo hago siempre a título personal. Porque conozco gente de nuestro movimiento que, que sobre todo al principio, cuando, cuando empezó luego aquel que jamás mató a 1200 israelíes. Y después empezó la historia que, 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 que estaban abiertamente a favor de Israel. Esto se ha virado a la tortilla porque hay casi cien mil víctimas, niños muertos y eso. Pero de ese tema hablamos poco. Yo hablo, lo digo, pero hablo poco porque no, no, que no nos desviamos. Porque lo que nos une es eso. No hablamos de Ucrania, de Rusia, ¿no? Porque tenemos hermanos que abiertamente apoyan a la parte rusa. Y hay otros que apoyan a, a Ucrania. Se imagina nosotros tomando, se imagina a mí tomando partido en ese sentido. Y diciendo, no, yo estoy a favor de, es decir, esto duraba un merengue en la puerta de un colegio. Porque mañana me escribía un puentero y me decía, coño, Lazo, dijiste esto y esto. Y el otro no, dijiste, no. Mire, qué difícil es y qué fácil al mismo tiempo para todos los cubanos. Que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. Que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Que se saca Cuba de la lista de países terroristas. Usted me pone ahí, presos por pensar diferente. ¿Usted cree que yo puedo estar de acuerdo con alguien que esté preso por pensar diferente? No. Ni en Cuba, ni en Estados Unidos. Y mucho menos estoy de acuerdo con que se trate de poner de rodillas y de matar a 11 millones de cubanos. Porque no le da la gana de ponerse de rodillas a los Estados Unidos. Porque usted sabe que esto no va de democracia, ni de que haya unas elecciones. Usted sabe que esto es porque el país se ponga de rodillas. Usted estaría dispuesto a levantarla, voy a decir, abajo el bloqueo. Que se le quite la soga, que apriete el cuello de 11 millones de cubanos. Revolucionarios y no revolucionarios. Comunistas y no comunistas. Usted de verdad cree, sinceramente, que los Estados Unidos lo que quieren es traer una democracia buena, linda, ahí. Para que, hermano, estudie y lea un poco de historia. Esto se trata de poner de rodillas a un pueblo. Usted puede estar de acuerdo en contra de la política de ese gobierno. Estar de acuerdo con el gobierno cubano, usted no lo hace ni más bueno ni más mala persona. Lo que te hace un poco inhumano. Es que para ponerte en contra de ese gobierno, para que tumben ese gobierno. Usted es de acuerdo con que se maten a los niños cubanos. Puentes de amor. A ver, estamos en 582 cañas. ¿Qué va? Esto tenemos que llegar a 600 pesos hoy. Porque la noticia. La noticia. Vamos a poner ahí, espérate. Lazarito MT. Lazarito MT. Os puso 10 cañitas por cel. Ahora voy a empezar a drogar. ¿Dónde está la tiguera? Vamos, suénamela ahí. ¿Dónde está el cuchillo? Vas a sacarle punta. Dónde está la tiguera. ¿Dónde está el cuchillo? Dónde está la tiguera. ¿Dónde está el cuchillo? Vas a sacarle punta. Vas a sacarle punta. Vas a sacarle punta. Vas a sacarle punta. Y Yos. Yos. Danny B. Nos pone 20 cañitas por cel. ay mamá muchas gracias gracias hoy yo me dan ayer estaba en el aeropuerto y me encuentro con un señor de la más buena persona, Ángel el señor vive creo que en Tennessee cubano, patriota hermano Carlos Lazo, tu obra ha sido hermosa pero recuerda que disolver la organización es lo que quieren los que aman al pueblo cuando, si no solo derrocar a aquellos, no le dejes gusto, tómate un descanso y después piensa como encauzar tu gran amor por Cuba hermano mira, me voy a decir una frase me voy a decir una frase de un cubano con el que dice Cuba ha sido hermosa pero recuerda que disolver la organización es lo que quieren los que aman, los que no aman al pueblo de Cuba como si no solo derrotar a aquellos a todas costas, no le dejes gusto, tómate un descanso y después piensa como encauzar tu gran amor por Cuba no hay que tomar ningún descanso este tren de amor ni lo paró ni lo para ni lo parará nadie este tren de amor no lo para nadie porque este tren de amor no soy yo caballero son las trescientas y tantas personas que están conectadas aquí que ven que saben que este es el camino fuente de amor no es un no es una ONG fuente de amor ustedes se imaginan a ver oigan esta historia ustedes se imaginan y perdón no me quiero comparar o no quiero comparar a fuente de amor con con lo grande en nuestra historia no quiero comparar aquí hay un comentario que lo vi por acá que decía Amparo Lazo que dice de preso estamos todos dice Amparo Lazo preso estamos todos por las sanciones y la injusticia contra nuestra Cuba que no se arrodille preso estamos todos preso estamos todos es cierto el hermano Ernesto Izquierdo nos pone cincuenta gañas donde está la tijera vamos toca donde está el cuchillo va a sacarle puta ustedes se imaginan gracias Ernesto Ernesto siempre ahí ese cubano que además va a ir con nosotros allá a a las tunas dice el tronco los cubanos aquí son filósofos de la política todos tienen una teoría para el cambio pero ninguno actúa todo es bla 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 y criticar al que hace así mismo tronco gusano así mismo algunos cubanos yo siempre digo algunos me gusta generalizar porque mira tú eres un tronco gusano y estás en talla un patriota y cualquiera diría y cualquiera diría no este tronco gusano contigo que voy hasta que se seque el malecón por ejemplo hay uno por ahí que se llama Fidelista por siempre y estoy seguro que cada vez que suene ese nombre Fidelista por siempre el fallecido comandante en jefe estaría revolviéndose en su tumba y estoy seguro que caminaría más contigo ese fallecido con ese tronco gusano que con ese que se llama Fidelista por siempre y que lo que le estás haciendo un daño a la patria a la unidad de la patria es tremendo aquí no es el nombre que te ponga la gente es lo que tú tienes el corazón dice el tocoro en bracho no se va no se va puente de amor no se va por aquí también Maite García se hace miembro de nuestro canal por 18 meses consecutivos gracias Maite García claro ustedes se imaginan quiero que se imaginen yo en estos días pensaba en esto ustedes se imaginan ustedes se imaginan no voy a ver que hayan puesto algo yo no lo haya visto ustedes se imaginan a nuestro Martí aquí también está Clarita ahí está Clarita que se hizo miembro por 20 meses consecutivos ustedes se imaginan a nuestro Martí a esos próceres que tuvieron que Martí inscribiera ¿no? Partido Revolucionario Cubano en la oficina de Nueva York ahí Cuba ¿no? tenía que haber una membresía en aquella época ¿no? 20 20 dólares al año para que para que esté titulado el nombre ahí y y todos los años Martí tenía que mandar Martí o los que correspondan ¿no? 20 cañitas y una vez Martí o el otro el otro por razones que no voy a explicar aquí totalmente porque hay cosas que no se pueden decir porque porque le vamos a dar alma a los que nos quieren destruir ¿no? a los que nos quieren descarilar dijeran eso Perucho Figueres o que sea o cualquiera oye no renueve la membresía de la MNG ahora espera porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto y hablara con todos sus compañeras y compañeros oye el día tal va a pasar esto pero no se preocupen porque lo que viene es esto y esto y esto y esto que no se puede coger con la mano y la gente tuya dijera coño está bien bárbaro caballero todo el mundo de acuerdo si todo el mundo de acuerdo y de pronto sale un titular en un diario español no se renovó la membresía del partido revolucionario cubano se jodió la guerra de la independencia piensen en eso a tomar un ejemplo más cercano imagínense ustedes que por poner un ejemplo no quiero ofender a nadie políticamente pero imagínense ustedes que en la época de la generación del centenario hubiera hecho una membresía de una una vamos a inscribir al movimiento 26 de julio o al o al o al o al la gente de de faure que esto como haya para el departamento de donde se inscriben las organizaciones que no nosotros queremos luchar por esto aquí está la membresía esto es una organización tan cosa y el mes que viene bueno cada una vez al año tiene que renovarla la la de eso y está la gente del directorio o la emilio emilio moreno nos pone 50 cañas gracias emilio gracias y resulta que al año por razones que no vamos a dar aquí en este momento ya la sabrán en su momento y oye se le pasó la membresía no la renovaron y ahí mismo se viera manzanita y le volvió el acerto calazo ya o martín por allá los caberos no renovaron la membresía esa que había que renovar en el departamento de estado de la gole se jodió la fernandina al carajo o fide castro oye no renovaron el documento ese que hay que renovar que si no lo renueva se queda inactiva el nombre de la organización por un comandante se nos olvidó renovar eso se jodió el acerto moncada caballero hay que ser estúpido y yo no lo digo a las personas que están acá sino a esos medios que me han escrito a veces me escriben y yo me echo a reír hay que ser o estúpido o malintencionado o no tener sentido común o no tener de qué escribir para pensar que porque el día 5 de abril teníamos que pagar 40 pesos o el 7 no sé yo no estaba aquí para renovar la 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 cosa esta de la ONG y que este movimiento de gente buena de cubanos y cubanos que lucha ya se acabó esto se acabó es decir se acabó esto porque no se renovó un nombre esto no va de un nombre esto no es una ONG o una fraternidad esto es un movimiento de cubanos y no cubanos que luchan por levantar el cruel bloqueo a Cuba esto es un movimiento de cubanos que no depende de un papel burocrático para ir a una en un estado de Washington o de China para que te diga el tipo los 50 pesos dale hasta el año que viene no tiene que dar 50 pesos más o 100 o lo que cueste la cosa no se dan cuenta que entonces yo me quedé así como es posible escribió un periodista de Miami a quien respeto como padre y como ser humano oye que es esto ustedes saben cuántas membresías cuántas organizaciones cuánta gente tienen hay inscrito una organización que no ha hecho nada ni son guapos ni se fajan ni hacen nada y que no lo han renovado y que no y ya se fundió y nadie se entera de eso pero el problema era que era puentes de amor había una esperanza se cansó se cansaron los puentes ustedes creen que nosotros nos vamos a cansar si estábamos repartiendo 1500 libras de leche en el hospital William Soler si nosotros estábamos repartiendo leche en el cardiocentro nosotros gracias a ustedes gracias al apoyo de ustedes nosotros estábamos con los viejitos ahí llevándole un poquitico de cosas con otros puenteros en la escuela solidaridad con Panamá con Teté que es una mujer extraordinaria cuidando esos niños ella y todo el personal de ahí después para Matanzas nos reunimos con el equipo de Matanzas de Pelota y el puentero mayor Orestes Domínguez ahí estaba entregando huevitos para las escuelas y de pronto cuando estábamos haciendo la entrega de los huevos aquí traemos los huevitos oye no llenaron el papel de de la ONG y está inactiva ahora nosotros ni siquiera para preocuparnos de eso hablamos con Cold Pink para que Cold Pink sea la que recompre la leche canalice cuando vaya para leche para Cuba el dinero para leche para Cuba y hagan esa cosa para quitarte un poco de lío de arriba entonces ahí mismo cuando yo me entregar los huevos decimos ahora me entregar los huevos decimos ahora me entregar los huevos pero este tren de amor no lo para nadie esto es puente de amor esto es puente de leche esto es puente de huevo esto cada día va más para arriba esto cada día no hay quien lo detenga a lo mejor en esa noche esos odiadores que dijeron oye se jodió puente de amor dijeron coño al fin salimos de esta de esto no hermano de esto no van a salir hasta que no levantemos el bloqueo de esto no vamos a salir hasta que no se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos de esto no vamos a salir hasta que la mayoría de los cubanos emigrados los que están del lado allá y del lado acá y los que están que son de izquierda de derecha todos digan abajo el bloqueo carajo abajo el bloqueo que pesa sobre la familia cubana de esto no van a salir hasta que no se acaben esas injusticias mayores es la guerra económica contra el pueblo de Cuba nosotros no dependemos de una de esto que mañana la podemos renovar y eso eso es algo tan irrelevante que cada vez que un periodista eso me mandaba dice lo repito este tren de amor no lo para nadie yo iba a los puentes de amor vivo a Cuba abajo el bloqueo dice Miriam Herrán 15 meses consecutivos y entonces después empezaron a desarrollar no porque si entonces no no porque si los tax inactivos nosotros nunca hemos ingresado todo por leche para Cuba para que me dea sea la que la que lleven eso que lo lleve a mí mañana nos da la gana de renovar eso y hacerlo nosotros directamente y recibir el dinero ya estamos trabajando en la página gracias a nuestro hermano Lin León que está ahí fajado pero hay cosas que no podemos decir porque hay que ustedes creen que la lucha esta contra el bloqueo contra las sanciones la va a detener esta fuerza de amor esta esperanza este sueño dice Cuba Bella miembro por 20 meses en consecutivos buenas noches profe Lazo puente de amor muchas gracias Cuba Bella usted cree que que nos la va a quitar que un papel no se firmó el día 7 porque no había que firmarlo ahora si se jodieron esto y para luchar por la familia cubana tú no tienes que pedirle permiso a nadie a luchar por el amor tú no tienes que pedirle permiso a nadie puente de amor no es un nombre puente de amor son los corazones que laten por Cuba los odiadores que se sienten a ver como puente de amor y Copín siguen latiendo por Cuba mejor dicho que se sumen a hacer cosas lindas por Cuba ese es el mensaje mira aquí estamos ¿cuál es el fin de puente de amor? este es el fin de puente de amor pero no el fin como que se acabó sino el propósito el objetivo que vamos a seguir para adelante que tenemos 15.000 libras de leche en pombo esperando ahí para llevar para Cuba gracias a las contribuciones de ustedes al apoyo de ustedes que tenemos cada día más cubanos que nos llaman y nos dicen profe en el próximo viaje a las turnas puedo irnos con ustedes profe en el próximo viaje a Granma una cubana puedo ir con ustedes tenía un cubano por la mañana un señor Ángel estábamos al aeropuerto y se pueden hablar conmigo y me dice hombre bueno un hombre que está contra el bloqueo y tú me dice el problema o sea ¿cuál es el problema? que a mí lo que me jode es que Cuba no paga pero si tú trabajas en una agencia de 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 Visa de 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 algo de eso que Cuba no paga qué importa eso mi hermano qué justificación es esa si los Estados Unidos le deben las 100.000 bienes en tu familia a lo mejor el quien no paga la tarjeta de crédito eso es lo que hay es que acabar de levantar esa sanción y para eso tenemos que estar unidos todos puentes de amor ni se acabó ni se acaba ni se va a acabar porque esto más que una firmita más que un que una que una ONG o una organización o una fraternidad que necesite o que o que burocráticamente pueda tener un papelito que diga puente de amor radica en tal lado esto está tú sabes de dónde esto está acuñado en los corazones de Cuba en los corazones del pueblo cubano esto está acuñado aquí adentro en esos niños que cuando tú vas por la calle allá en Cuba y te abrazan y te dicen coño profe hasta un niño profe yo lo sigo en facebook si profe abajo el bloqueo esos niños que nos vamos a hablar con ellos cuando vamos a hablar con ellos en una escuela nos dicen profe díganle unas palabras a los niños tú sabes que a veces en las escuelas la gente está acostumbrada que cuando tú llegas bueno muchachos con la revolución que esto con lo otro muchachos hijos mira nosotros somos cubanos que apoyamos al país que apoyamos a la nación que queremos que haya viaje pero un día ustedes algunos de ustedes porque la vida es así a lo mejor no van a estar aquí a lo mejor se van a ir porque van a trabajar porque van a emigrar mi mensaje para ustedes estudiantes es que sigan amando a su patria que sigan queriendo a su tierra que se vayan con todas las cosas lindas y con todas las enseñanzas que aprendieron aquí si se tienen que ir un día y que regresen a enriquecer este país que regresen a devolver un poquitico lo tanto que nos ha dado nuestra cultura nuestra familia y nuestra patria a ver quién puede estar en contra de ese mensaje quién puede estar en contra de ese mensaje pueden difamar de nosotros pueden hacernos trampos pueden tratar de matarnos de meternos presos ustedes creen que 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 el puente de amor se va a acabar el puente de amor es 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 una revolución de amor no quiero hablar de la revolución francesa no no en el alma de nuestra gente de los emigrados cubanos esto es una revolución de amor es una revolución de gente diversa pero que diga la familia la patria este tren de amor no lo para nadie desde Canadá desde Italia desde el Reino Unido desde Arabia Saudita este tren de aquí que la gente se sienta parte de este movimiento usted cree que eso depende de que mañana mañana es sábado el lunes ya tengo escuela la planilla tengo que llevarla para allá otra vez llego allá en el IN llego allá a la oficina de aquí de Washington oye vengo apurado que pasó que ya no existe el puente de amor ya la gente no va a seguir donando no va a seguir ayudando porque es que no es que no firmamos la planilla esta tardía ya a otra cosa mariposa no coman de lo que pique el pollo a los que comen de lo que pique el pollo esto es un movimiento de cubanos y cubanos cubanas y cubanos emigrados y de la isla también que más allá de credos y ideologías creen que es importante construir puentes de amor entre nuestros pueblos y que luchan por eso y que se oponen al bloqueo y que luchan por la soberanía nacional esto no lo detiene nadie y el día que me canse yo que se canse este habrá más gente y seguirán la gente porque nosotros solamente somos un eslaboncito en esa cadena del progreso de amor por eso nos temen tanto porque andamos con una coraza de amor que lleva lo mejor de las tradiciones de amor de nuestro pueblo y de la familia cubana fuente de amor no se ha acabado no se acaba ni se va a acabar odiadores fuente de amor ni se acabó ni se acaba ni se acabará no queremos ser una espina en la garganta de los odiadores queremos ser una flor extendida cultivar una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca para el cruel que me arranca el corazón con que vivo hasta para ese ahí lo dejo Martí dicho cardo mi ortiga cultivo una rosa blanca es un movimiento caballero es un movimiento de estos tiempos y seguimos para adelante y seguiremos para adelante leche para Cuba leche para Cuba junto con caravanas contra el bloqueo seguir repitiéndole al mundo eso que se saque a Cuba de la lista de países terroristas que se le devuelva la base naval de Guantánamo en nuestra patria para nuestros hijos y para futuras generaciones puentes de amor en un sentimiento es eso es eso es eso es eso a ver qué hora es ya a 6 y 59 y 9 y 9 y 9 agrégame por ahí agrégame por ahí agrégame por ahí agrégame a Alfonso que nos acaba de poner 20 cañitas agrégame Alfonso que nos acaba de poner 20 cañitas ay mamá Inés todos los negros tomamos café además lo que lo que lo que le jode tanto a estos odiadores y yo digo que no todas las personas son odiadores pero usted puede avanzar a quien usted quiera. No, no. Odiador. ¿Qué cosa es un odiador? Dice, miren, eran las 4 de la mañana. Bueno, miren, pero qué bueno. Las 4 de la mañana en Suiza. Mira, mira la puentera esa en Suiza a las 4 de la mañana que estaba medio preocupada. No. El día que se acaban los puentes de amor es el día que terminemos de construirlo. Están ahí. Tenemos que abrir los ojos para verlo. Tenemos que ser. Somos muchos, pero tenemos que ser muchos más. Que se vean. Esta vanguardia de. Mira esta directa como está. Esta vanguardia de cubanos y cubanas en su mayoría que están aquí. Contagiemos con nuestro amor a esos otros que están callados, que tienen miedo. A esos otros que atemorizan, que los tienen apretados. A esos otros que tratan de dividirlo. A esos otros que tratan de decirle, no, joder, que ya tú estás bien aquí, olvides de tu hermano. Ayer yo entraba a los Estados Unidos y ya voy a terminar casi. Y entré. Y había un... Estaban recibiendo hermanos nuestros, jovencitos y eso, a familias que estaban recibiendo a... a la familia, ¿no? A la gente. Y yo entré. Y tradicionalmente, cuando reciben a la gente, lo reciben con una bandera americana y unos grupos americanos. Es como si estuvieras haciendo una dejación de lo que tú eres. Y había una señora ahí sentada con un viejito, esperando a alguien. Y tenía un globo cubano y uno americano. Un globo cubano. Y yo en mi locura de esa hora, y ellos pasaron, me miraron, me hicieron así. Es decir, no, yo en Miami, ¿no? No sé si me van a... Tengo que tener cuidado, ¿no? Y me acerqué y le dije, señora, déjeme preguntarle algo. Dice la viejita. Sí, dime, mijo, dime. Y dice, le dije, eh... Yo veo a la gente con la bandera americana, eso. ¿Por qué ustedes tienen un globo cubano y uno americano? Y dice, mira, estamos esperando a nuestro hijo. Ellos, el hijo tendría... Yo no vi al hijo, pero le daba al señor o el hijo tenía 40. Pero sí, pero ¿por qué el americano? Y dice, hijo, porque mi hijo, nosotros lo criamos en Cuba. Él se hizo ingeniero en Cuba toda su vida. Entonces, qué lindo, él va a llegar aquí. Pero yo, dice la señora, pero es que nosotros no queremos que se olvide que parte de todo lo que... de las bendiciones que él va a recibir aquí también vienen de la crianza que le dimos, de todo lo que tuvimos allí. de todo lo que... Ay, qué lindo ir eso. El viejito me dijo, ¿usted es lazo? Yo le dije, sí, sí. Bueno, mucho gusto. No hablamos más nada. Pero me dio, pensé en eso, pensé en eso. Porque nosotros llegamos aquí con 20 años, nos alimentaron, nos educaron, nos prepararon para la vida. Y después nos reciben. Qué bueno que nos reciban, pero hay que llevar en el corazón un poquitico de lo tanto que le debemos a los que dejamos atrás. Hay alguna foto, quiero poner una foto por ahí, si te queda, un momentico ya antes de irme, de nuestro hermano, de nuestro hermano Jorge Chuchi, una foto que te mandé que tenía leche en polvo, si no la tienes ahí la tendré que... con los viejitos, leche en polvo y en solidaridad con Panamá. ¿No la viste por ahí, Dime si la ves por ahí. Un momentico que ya el guerrero va a empezar en un minuto y pico ya porque tiene la música a puertas. Si no, la buscaré por aquí. Mira, mira, Tocororo en Bracho, esta foto, una amiga tuya de Matanza me dijo, para Tocororo en Bracho, ahí está. Mírala ahí. Y aquí está un segundo, no lo quiero comentar más. Probablemente mañana hablemos de los hermanos, porque esta guerra contra nosotros no termina nunca, pero vamos a hablar de los hermanos que tienen que están en el I-220A, que se ha desarrollado también, cada vez que hay una campaña contra el que si yo dije esto, vamos a hablar de eso. Pero por ahora, Puente de Amor estuvo, mira, aquí está nuestro hermano Jorge, ahí llegó 80 libras de azúcar para la escuela Solidaridad con Panamá. Nosotros llevamos la leche, el azúcar, ya los chamaquitos van a tener arroz con leche, ahí. Y nuestro hermano, igual, porque tenemos puenteros que están por aquí y por allá, emigrados de España, pero que está en Cuba, radicados, que va y viene, empresarios, míralos, ahí, en la casa de los abuelos dos, chuchi, míralo ahí, él y su hijo, mira. Ahí está, 80 libritas de leche para los viejitos. Nosotros estuvimos también, gracias a Invicta que nos dio cientos de latas de alimentos también para llevar ahí. Mañana vamos a seguir, mañana vamos a hacer una directa sobre todas estas donaciones que hicimos, que son modestas y todo, pero quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en esto. Quiero agradecerle a todas las personas que han contribuido, a Maribel Milian, que para allá van en estos días los puenteros Eugenio y Lisandra a llevar también a nuestro botiquín, tenemos un botiquín en Florencia, botiquín de amor con acetaminofén, Benadril, Curita, eso, nadie, nadie se puede oponer a que uno tenga eso, a que cuando un vecino tuyo necesite dos pastillas de Ailenol, aquí está la pastilla de Ailenol, y si en el médico de la familia hace falta llevar mil tabletas, aquí está para cuando venga eso es lo que hacen los puenteros y las puenteras, eso es lo que hacen la gente de CEN, eso es lo que hacen la gente de CEN. los puentes de amor, hay alguien con quien quizás no comparto ideología, quizás modo de ver el mundo, ni en política, ni en economía, y a veces dice cosas que yo digo, no me parece, no estoy de acuerdo con él, pero hay algo donde donde fue profético, parecen palabras bíblicas lo que dijo esa persona, los puentes de amor son indestructibles, los puentes de amor son indestructibles, dice Omar Gallardo lo que siempre nos habla de Dios, cómo será mi Cuba cuando la gobierne el reino de Dios, ahí están tratando de multiplicar los panes y los peces, cómo será los Estados Unidos cuando lo gobierne el reino de Dios, cuando dejen de mandar bombas para matar a niños en Palestina, cuando dejen de tratar de asesinar a nuestros niños, acá en nuestra tierra, en la tierra tuya y mía, hermano, cómo será cuando lo gobierne el reino de Dios, porque el reino de Dios no solamente está en las iglesias ni en las arengas que se dan sobre Dios, decía José Martí que Cristo no murió en Palestina, que Cristo vive en cada hombre, el reino de Dios cuando los Estados Unidos lo gobierne el reino de Dios va a ser un reino un país donde no se van a mandar bombas para matar a niños, un país donde no se van a mandar bombas silenciosas para matar por lo menos a los niñitos nuestros los que están cerquitas de aquí, un país que concluya puentes de amor, ojalá, ojalá que sea así, voy a leer algo antes de irme caballero, dice, profe, le pasé un enlace por un whatsapp, yangel, casi me voy ya, tengo al editor ahí, ya, el guerrero ya está empezando y no quiero estar ahí, pero les quiero leer algo que quiero dedicarle a mi esposa, que es mi compañera, mi hermana, mi amor, y que siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, y lo escribí ayer cansado, pero quiero terminar esta directa leyéndoselo a ustedes, y de aquí nos vamos todo el mundo para el guerrero, de aquí nos vamos para el mundo para el guerrero, además, quiero recordarle algo a los que pronosticaron que se cagó Puente de Amor, no, lo que no se pagó fue la extensión de Breaches of Love, Breaches of Love, eso fue lo que no se pagó, lo que no se se pagó, pero los Puentes de Amor ¿cómo son? Indestructible, Indestructible, voy a leerle esto y y darle tanto las gracias a ustedes, cabrón, 739 cañas aquí, quiero que lo pongan ahí todo el mundo, quiero que lo escriban mientras yo leo, abajo bloqueo, los Puentes de Amor son indestructibles, Dios está con Cuba, Dios está con el pueblo cubano, Dios es Amor, arriba, arriba, eso va esto, eso va esto, dice así, regresando de Cuba, dice, si tú fueras la flor, la rosa, siempre rosa, yo no te amaría, porque tú, amada mía, eres florecita marchita, el trocito de barro, el capullo prehistórico que apareció, no sé de dónde, y mira qué jodido es esto, porque quiero creer que me acompañará sin marchitarte, a eso es a lo que más le temo de estos viajes a Cuba, temo que el retoño marchito, desgastado y refugente que tú eres un día se apague, y yo, que te quiero a ti, pero que también me quiero a mí, pues entonces, con tu desamor, me muera al saber que en ti se extinguió la magia de quererme, eso me mataría, de dónde sacaría yo fuerzas para luchar por la esperanza, cómo lucharía por un mundo mejor si tú me faltas, cómo dar un paso más y batallar por este pequeñito universo nuestro al que quieren pulverizar, cómo soñar una patria mejor sin ti, mariposa prehistórica, rosa cubana de futuro, si tú, mujer, no estuvieras. Por eso, cuando estoy en los aeropuertos llevando granitos de leche en polvo para los niños de todos los hijos que son también tuyos y míos, regreso con un miedo aterradora que me digas ya no te amo, ya me llenaste la copa, ya no quiero ser el pétalo que te abriga de regreso a casa y me da un miedo del carajo. Me aterra por nuestros niños, por los millones de hijos y nietos que de cierta forma sin saberlo se quedarían sin ti y sin mí y sin el polen obstinado de patria que tú y yo formamos. Tú eres mi abrigo momentáneo, tú eres mi esperanza eterna, tú eres mi certeza de que se pueden construir puentes. Entonces, atiéndeme. Cuando llegue hoy a casa después de este viaje donde te abandoné, pero donde te juro por Leonor y por Mariana que estuviste conmigo, no me pelees. Al menos hoy no me pelees. Abre uno de esos pétalos que huelen a Marianao y a Jaimanita y déjame reposar a tu lado, hermana, compatriota, compañera y ten la certeza, esa, la única certeza que tenemos de que a cinco mil kilómetros de esa isla de amor y esperanza, tú y yo, esposa, emigrada, tú y yo somos la patria. Te amo, Lice, te amo de lejos, te amo de cerca, te amo en los aeropuertos hostiles, en los hospitales patrios donde un niño muere de cáncer. Ese niño también es tuyo y mío, cojones, no hay de otra que salvarlo. Y como tú vives en mí, Cuba vive en mí y tú también eres Cuba, aunque me regañes por mis ausencias, las amaré a las dos y ninguna de las dos se pondrán celosas, Cuba y Lice, novias, esposas, madres, pioneras de mi infancia, Cuba y tú, Lice, que al final son una misma cosa, hasta que este corazón que las ama deje de latir. Te amo, Evita, ya se va el avión. Caballero, que Dios bendiga a Cuba. coño, el tronco usado tiró ahí otro, cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra, que el Señor, tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás su mano. Así mismo, hermano, así mismo, gracias, tronco usado, gracias a todos, que Dios los bendiga a todos, hermano, abajo del bloqueo, que viva la familia cubana. Esta batalla la vamos a ganar, esta pelea, la vamos a ganar, este tren de amor no lo para nadie. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga al mundo y que la caridad del cobre extienda su manto protector sobre el pueblo de Cuba, siempre, siempre, siempre. Abajo del bloqueo, fuente de amor. cruzado de brazos, pues queda prohibido esperar. Usted es de derecha. Yo quiero hacer un puente para poder cruzar lo duro de estos años, la furia de este mar, un puente sobre el odio, la rabia y el rencor, un puente que me ayude a caminar mejor. Un puente que me ayude a caminar mejor. un puente de amor sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. un puente de voz. cuando el mar nos separó, la familia nos unió, porque somos al final, la misma gente. Yo no puedo desear, que te traten de bloquear, merecemos una historia diferente. Un puente de amor sobre el odio y el destino Un puente de luz para abrir nuevos caminos Un puente donde pueda transitar la gente Como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferentes Cuando el odio me cercó, me empeñé en sobrevivir Y no quise presentar la otra mejilla Hoy no voy a permitir que nos quieran dividir Porque seas el que vive en la otra orilla Un puente de amor sobre el odio y el destino Un puente de luz para abrir nuevos caminos Un puente donde pueda transitar la gente Como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferentes Un puente de amor sobre el odio y el destino Un puente de luz para abrir nuevos caminos Un puente donde pueda transitar la gente Como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferentes Un puente un puente Un puente un puente que se despegue Un puente a wollte